Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. No, bonita, no. ¿Se acuerda usted? No, bonita, no, feministas, no somos todas feministas, somos solo las socialistas. Lo decía Carmen Calvo, que es ese tipo de personas que dejan frases para la historia, que luego la gente recuerda siempre entre grandes risotadas. Sobre todo, después de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, donde a las no, bonita, no, se les pasó, al parecer, el trance ostensiblemente humillante de que sus diputadas en el Congreso no pudieran tocar la mano ni mirar de cerca a los ojos a los conspicuos miembros de una delegación iraní que visitaba las cortes. Fue Vox, partido al que todos prácticamente de consuno han estado llamando machista, en fin, de todo, durante meses, quien dio la voz de alarma y fue precisamente la actitud de Vox de decir nosotros a eso no vamos, lo que promovió que finalmente el rito protocolario del saludo se suspendiera. Bueno, el episodio es interesante por lo siguiente. Uno, demuestra la estupidez occidental en tratar de no solo asumir cuando vas fuera las costumbres de los que visitas, que es normal, sino además en cuando ellos vienen respetarlas también como si fueran las tuyas, lo cual es perfectamente absurdo. Y dos, y sobre todo, demuestra el grado de mentira al que ha llegado la vida pública española. Recientemente Nicolás Sartorios, poco sospechoso, por cierto, de votar a Vox, lo denunciaba en un reciente libro. Estamos viviendo en la mentira instalada. Cada vez es más complicado saber qué es verdad y qué es propaganda. Y cuando a cualquiera de nuestros líderes la realidad les distorsiona el discurso, lo que hacen es sencillamente negarla. A veces con consecuencias trágicas. Barcelona, por ejemplo. Adá Colau ha tardado meses y meses y meses en reconocer la situación de inseguridad terrible que se está viviendo en la capital condal, que ya es la ciudad más insegura, la ciudad más peligrosa de España, que rápidamente salió a echar la culpa a todos los demás de lo que estaba ocurriendo. Y como para rubricar de forma funesta sus palabras, ayer nos regalaban un nuevo asesinato. Hem estat patint una auténtica campanya d'atac polític al govern de la ciutat de Barcelona. ¡Gracias! ¿Quién va a parar esto? Efectivamente, es la pregunta que todo el mundo se hace. Ya sabemos quién no lo va a parar. La alcaldesa, el gobierno de la Generalidad. Pero alguien tendrá que hacer algo. Porque los barceloneses están en un sin vivir. En fin, será uno de los temas de nuestro sumario de hoy, junto con estos otros que conforman nuestros titulares. Trágico desenlace para la búsqueda que ha tenido en vilo a España, a la deportista Blanca Fernández Ochoa, cuyo cuerpo se hallaba sin vida esta mañana. Ha sido un suceso que ya digo ha tenido en vilo a toda España y que suscita reflexiones muy interesantes, al margen del actual interés en una persona que ha sido la única deportista española que haga una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno. Reflexiones, digo, sobre la atención mediática a determinados hechos como este. Hablaremos de él. Hoy se han ido conociendo algunas de las propuestas, por así llamarlas, que el PSOE ha dirigido a Podemos en forma de control, control no, participación, que se han cuidado muy mucho de subrayarlo, en instituciones tan sensibles como la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Centro de Investigaciones Sociológicas, etc. En fin, mientras esto salía en la prensa, el PSOE se reunía con los separatistas para ver que son capaces de sacar adelante. Quizá, 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 la única palabra que conviene tener en cuenta es la de Revilla, cuando ha dicho que vamos a elecciones, pero fijo, hablaremos de ello. Hablaremos también de uno de esos asuntos de los que ya nadie quiere hablar, claro, porque ganaron los malos, es decir, el trifachito. El segundo laboratorio de las tres derechas, Murcia, donde Vox apoyó la investidura de un gobierno, PP Ciudadanos, y que arrancaba de momento. Ayer, aquí lo contábamos, con un decreto que garantiza que los padres puedan decidir a qué charlas van sus hijos en los colegios. Tendremos hoy con nosotros a Joaquín Robles, número 2 de Vox por Murcia, profesor de filosofía, para hablar no solo de lo que está pasando en Murcia, sino también del futuro inmediato de Vox en el resto de España. Sentencia absolutoria hoy para el Partido Popular por el caso del borrado, supuesto borrado, de los discos duros de Luis Bárcenas. Bueno, supuesto borrado no, porque se borró del todo. ¿Qué pasa? Pues que dice el juez que Bárcenas no es fiable. ¿Por qué? Porque en una ocasión declaró que en esos discos duros había una cosa, y en la siguiente declaración aseguró que había esas más otras distintas. Como no se ha podido comprobar, porque en los discos duros no hay, pues el PP ha sido absuelto. Donde sí que parece que no va a haber ni siquiera acusación es en el caso de Isabel Díaz Ayuso y la gigantesca campaña que le ha organizado la izquierda política, mediática e incluso futbolística. Aquí todo el mundo ha entrado, ¿verdad?, con el asunto de Aval Madrid. La verdad es que con los datos en la mano es muy difícil decir que Isabel Díaz Ayuso tiene la menor culpa en este asunto. Insisto, con los datos en la mano, lo que pasa es que a los datos reales no los ha contado nadie. Nosotros esta noche se los contaremos. Donde sí que hay datos, incluso demasiados, es en el famoso caso de los seres y sus innumerables ramificaciones en Sevilla. La noticia del día, la jueza Núñez Bolaños, recordemos, denunciada por la Fiscalía Anticorrupción, por los fiscales Anticorrupción, para ser precisos, por obstaculizar el proceso, ha vuelto a pedir la baja. Bueno, en diciembre de 2018 quedó visto para sentencia este caso. Acto seguido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decía que, hombre, no iban a dictar sentencia en una situación que pudiera alterar el normal desarrollo de la vida política. Claro, a partir de ese momento, teniendo en cuenta cuál es el normal desarrollo de la vida política en España, podemos tener sentencia el año 2118, cualquier jueves por la tarde. En fin, serán algunas de las cosas que vamos a contar hoy aquí en El Gato al Agua. Como viste, hay un poco, un poco, un poco de todo. Y lo primero, presentar a nuestros invitados con sus respectivos titulares de la noche. Don Pedro Ferrer de Barbadillo. Muy buenas noches. ¿Cuánto bueno? Rey de las ondas este verano en materia de divulgación histórica. Enhorabuena por el programa, que lo comentábamos antes con Asís, que está francamente bien. Bueno, pues muchas gracias. Se hacen lo que se puede y lo que te dejan también. Tu titular de esta noche. Pues la juez Bolaños otra vez de baja y la prescripción de los seres avanza pasito a pasito. Vamos, es que esto es muy preocupante, porque bien puede pasar que muchas de las actuaciones que se están haciendo acaben prescribiendo por falta de inactividad judicial. Ahora bien, yo me pregunto dónde están los inspectores del Consejo General del Poder Judicial para ver si esta señora, pues eso, está como los funcionarios de los chistes que encadenan las bajas con las vacaciones, con los permisos de paternidad y maternidad. Y ya les quedan siete días para trabajar hasta la jubilación. Hablaré más de este asunto, efectivamente, porque al final, usted ha visto que aquí se ha hablado solo de Esperanza Aguirre y la pública. Bueno, vale. El caso de los seres es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Al menos desde los tiempos del duque de Lerma. Y ya fue corrupción aquello, ¿eh? En fin, bueno. Pedro, muchísimas gracias. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. ¿Qué tal? Muy bien. Un verano fantástico, imagino. Un verano extraordinario en Castilla la Vieja. Estupendamente. ¿Y el titular de esta noche cuál es? Pues el titular de esta noche es las vírgenes vestales del PSOE a la caza de corruptos del PP. Por supuesto. La prueba evidente de que vamos a elecciones, estoy absolutamente de acuerdo con el Cántabro Revilla, es la cacería que el PSOE ha desatado contra el Partido Popular. Y yo vuelvo a mi argumento de siempre, o sea, si hay un partido deslegitimado en España, desde su fundación en una taberna hace ciento y pico años, deslegitimado para acusar a nadie de corrupto, aunque lo sea, aunque lo sea, para acusar a nadie de corrupto, es el Partido Socialista Obrero Español. Es el partido más corrupto de la historia de España, pero a años luz de diferencia con todos los demás. A años luz. Claro, produce rubor ese desgarrarse las vestiduras, llenarse el pelo de ceniza y rasgarse las mejillas del Partido Socialista, gritando al ladrón, al ladrón, al ladrón, señalando al PP. Pero, caramba, caramba, es que no son ni siquiera Dimas, el buen ladrón, son el ladrón que estaba al otro lado. Es que es un partido... Es la cueva de Alibaba. Eso es la cueva de Alibaba desde hace ciento cuarenta años. Ahí está la historia, lo digo por si me van a denunciar, ahí está la historia, o sea, que vayan y lo miren. Y ahora es muy fácil, para todos los vagos no tienen más que meterse en Google y buscar. Luego sacaremos un teléfono de contacto por si alguien le quiere denunciar, que es una cosa bastante recurrente. El partido más corrupto de la historia de España. Bueno, pues ese se permite gritar al ladrón, al ladrón, respecto de los demás. Así está. Por favor. Ah, bueno, por favor, mira. Y es la única voz que se oye, que es el problema. Don Asistí, menos más, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Libro en la mano, trae hoy, libro rojo, no es el libro rojo de Mao, obviamente. Porque era bastante más cortísimo. Para leer en el tren, yo siempre voy leyendo en el tren. Mira qué ves. Lawrence Durrell, ¿te parece bien? Me parece fantástico. El próximo día te traeré uno mío, ya te lo regalaré yo. No, no, alguno de tus libros me lo regaló, por ejemplo, mi hijo mayor. Ah, gran persona tu hijo mayor. De Asturias y a nosotros, y no he lio todos tus libros, porque escribes mucho, muy deprisa, muy bien, y no me da tanto tiempo. Seguramente. En fin, ¿tu titular de esta noche? Mi titular de esta noche es, el feminismo desprecia a la mujer. Yo creo que he puesto, sí, feminismo con comillas, pero estoy ya por ponerlo sin comillas, porque ya es indignante. Por supuesto, hemos visto ese desprecio a las mujeres en la recepción frustrada, gracias a Vox en este caso, de la delegación medieval, bueno medieval, que voy a decir medieval, de la delegación islámica iraní. Pero es que todo es así. La propuesta, una de esas 300.000 propuestas del PSOE, que consiste en la gratuidad de la matrícula para carreras científico-técnicas, para mujeres, aparte de que esto significa que gente pobre le va a pagar la matrícula a gente rica, pero aparte de eso es que ya es un desprecio a las mujeres, ya no se trata solo de un excesivo proteccionismo a las mujeres, sino que las mujeres para el feminismo, para este feminismo, son tontas. Entonces, la de no bonita, no, esa Carmen Calvo, y todo lo que esa representa, les dice a las mujeres lo que tienen que hacer, y lo que tienen que estudiar, y lo que tienen que rechazar, y aquello que tienen que gustar. Y si tienen que jugar con muñecas, con soldaditos, o con qué. Es una vergüenza, desprecian, ese feminismo desprecia a las maltratadas, a las mujeres maltratadas, porque está poniéndolas al nivel de las denuncias falsas por maltrato, que incentiva esa absurda ley de violencia de género. El feminismo, este feminismo, ya me es igual llamarle este feminismo, o el feminismo socialista, o llámale como quieras, está despreciando a la mujer, y las mayores víctimas no lo van a ser solo, no están siendo solo los hombres injustamente encarcelados por denuncias por la ley de violencia de género, pero no solo eso, sino fundamentalmente están siendo las mujeres, las mujeres son las víctimas de este feminismo. Y se ha ahorrado, así, Timmermans, a hablar de esa propuesta sorprendente de Pedro Sánchez de Zapopo Iglesias, de explorar nuevas formas de masculinidad. O sea, que nos ha dejado a todos realmente sorprendidos. No he hablado de jaquinas y de gallos, porque es que quiero contenerme... No hay que llegar hasta ahí, sí, seguramente. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, el verano bien? Muy bien, estúpidamente. ¿Cuánto me alegro? Se acabó, como todos los veranos. Yo casi me alegro. ¿Hemos explorado este verano nuevas formas de masculinidad también? Me pilla mayor ya. Ya, ¿no? Me pilla mayor. Ya con la que tengo, va a haber que tirar. ¿Tu titular de esta noche? El voto útil. ¿De quién? El voto útil. No, es que en estas pasadas elecciones se habló mucho con respecto a Vox. Es decir, había muchísima gente que, mucho votante del PP tradicional, que si miraba el programa de Vox decía, bueno, la verdad es que esto se parece bastante más a lo que yo quiero que lo de estos otros que he votado toda la vida. Pero llegaba el momento y ese terrible concepto de voto útil, ¿no? Que van a ganar los otros y tal. Bueno, pues lo que hemos visto de Irán, y lo que supongo y espero veremos en el futuro, da idea de por qué ese voto, incluso si piensas que jamás en la vida va a gobernar, es un voto extraordinariamente útil. Y es que lo que ayuda es anclar el debate parlamentario que estaba ya, digamos, en las batuecas, anclarlo un poco a la realidad. Para conectar con lo que había dicho Asís, por ejemplo, que todos esos temas de los que nadie en el hemiciclo se atreve a hablar, todo este tipo de cosas, de decir, oiga, que van a venir unos señores después de todo este feminismo retórico que usamos, el elles y todas estas cosas, Meritxell Batet está diciéndole a las diputadas que no miren a estos tipos a la cara, es decir, nos hemos vuelto locos, bueno, pues dos... Ha sido un poco verdad, o sea, no les miréis a los ojos ni a las hojas, con el lenguaje inclusivo además para que... Es decir, si sale un partido y dice esto es un disparate y vemos que todo el hemiciclo se avergüenza y acaba haciendo la verdad y dándole la razón a los malos, quiere decir que nos puede ser extraordinariamente útil. Esto es interesante, esta mañana le preguntaban, creo que luego veremos, en fin, a José Luis Ábalos en Onda Cero, para tratar de decirle, bueno, ha estado bien lo de Vox. Entonces ha empezado a sonar una especie de extraño mecanismo interior dentro de José Luis Ábalos, que no sabía que era mecánico, pero aquello sonaba, en fin, como si estuvieran sacándole con... Es que, qué cosas... En fin, está bien tirado, Carlos Esteban, muchísimas gracias. Y cerrando mesa, doy Lidó y Arribas, muy buenas noches. Buenas noches. Diputada en el Parlamento Balear. Diputada en el Parlamento Balear. Eso sí que es un parlamento convulso. Y bueno, que no se piense nadie que en agosto no trabajamos. En Vox sí que hemos trabajado, aunque empezamos las sesiones ahora en septiembre, sí que hemos estado adelantando mucho trabajo, porque luego cuando empiezan los periodos de sesiones, pues no hay tanto tiempo para hacer según qué. Y bueno, nosotros hemos presentado, quería comunicarlo, 294 iniciativas parlamentarias durante este verano. Hemos presentado 273 preguntas con respuesta por escrito, dos ante el Pleno, nueve solicitudes de documentación, la primera ley de Vox en el Parlamento Balear, la ley de apoyo a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las Islas Baleares. No leas las 290 y tantas, porque... No, no voy a leerlas. Pero bueno, vamos, que está bien que se sepa que nosotros sí que estamos trabajando, no sé lo que harán los otros grupos, pero nosotros nos hemos puesto manos a la obra, muy ilusionados de haber conseguido representación en el Parlamento Balear y bueno, nos espera una sesión dura y de mucho trabajo, pero ilusionante. ¿Y tu titular de esta noche? Mi titular de esta noche, bueno, va en la línea de los demás, es Vox se planta ante la humillación de los iraníes a las diputadas y el resto de partidos ni sabe ni contesta. Creo que es muy significativo, como bien apuntaba Carlos Esteban, que estamos sufriendo sistemáticamente insultos por parte de otros grupos políticos que nos llaman machistas, que nos llaman de todo, y luego a la hora de la verdad resulta que los menos machistas de todos somos nosotros. Yo no puedo entender cómo las diputadas de los otros grupos no han puesto el grito en el cielo. Yo, particularmente, como mujer y como española, me siento insultada ante esta actitud de esta delegación iraní, porque no es algo que vaya en contra de las diputadas, es que las diputadas que están allí sentadas en el Congreso están representándonos a todos los españoles, es la representación de la soberanía nacional del pueblo español. Entonces, insultando de esta forma a las diputadas del Congreso, nos están insultando a todas las mujeres. Lo que no podemos permitir es que vengan a nuestra casa, a nuestro país, personas de otros lugares, a insultarnos de esta forma. Para mí, la solución que ha adoptado el Congreso de retirar el saludo protocolario tampoco es satisfactoria. Yo creo que es que directamente no se les debería haber recibido si no hacían una rectificación de esas exigencias protocolarias que ellos llevaban. El secreto mejor guardado hoy en la política española es de dónde salió la instrucción. Y no cree usted que se va a averiguar, no se va a averiguar jamás. Si fue de la embajada iraní, si fue de exteriores, el Ministerio Español de Exteriores, si tuvo que ver el Congreso. Y se va a hacer el silencio sobre ello seguramente porque a nadie le interesa contarlo. En fin, nosotros trataremos de llegar al fondo de la cuestión en todo lo que podamos. También en lo que está pasando en Barcelona, que ya pasa de castaño oscuro. Hemos estado patiendo una auténtica campaña de atac político al gobierno de la ciudad de Barcelona. Diez horas, siete minutos. Vamos a empezar por lo que ha sido el tema del día, evidentemente, en todas partes. También aquí, por supuesto, que es el fallecimiento, lo mejor dicho, el hallazgo del cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa. Aquí hemos seguido todas las noches lo que iba pasando, las novedades que iba habiendo y las que no. Bueno, finalmente ha aparecido en un paraje, que es el de la Peñota, que el que conozca la sierra de Guadarrama sabrá que no es particularmente difícil, aunque hay que estar en forma porque la marcha es larga desde donde dejes el coche. Y allí es donde precisamente la familia no esperaba que estuviera, porque esperaba que estuviera a Siete Picos, que está un poco más hacia la derecha, según mire usted el mapa. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Sandro Meco tiene la información recopilada. Sandro, buenas noches. Sí, José Javier, por desgracia, los primeros presagios se han cumplido. El cuerpo de Blanca Fernández Ochoa ha sido encontrado sin vida alrededor de las 12 y media del mediodía en la zona de Pico de Peñotas, localizado en la sierra de Guadarrama de Madrid, a una altitud de 1.945 metros. El hallazgo ha sido llevado a cabo por un sargento de la Guardia Civil, que no estaba en servicio, pero que ha acudido a la zona junto con su perro. La zona iba a ser rastreada esta misma tarde después de que esta mañana un vecino del lugar reconociera haber visto a Blanca el 24 de agosto queriendo recorrer la zona. Desde que se ha dado a conocer la fatídica noticia han sido numerosas las personalidades del mundo del deporte y de la política los que han querido transmitir sus condolencias por esta terrible pérdida. Lola, la hermana de la exesquiadora, ha reconocido el cuerpo que ya ha llegado al Instituto Anatómico Forense de Madrid, aunque será la autopsia la que termine las causas exactas de la muerte. Fuentes de A3 Media han señalado que la mochila de Blanca no llevaba saco de dormir, por lo que se descarta una caída accidental. Sin embargo, Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ha pedido que no se especule sobre las causas de la muerte. Cualquier especulación que se anime desde los medios de comunicación, lo único que va a contribuir es aumentar el dolor y la agonía de la familia. Muchas gracias, Andromeco. Bien, seguramente usted ya lo sabrá, porque es verdad que era una persona muy conocida, muy querida, etc. Pero hay que recordar quién era Blanca Fernández Ochoa. Patricia Tenorio nos ha trazado este perfil. Blanca Fernández Ochoa era una deportista histórica. En 1992 logró la primera medalla olímpica conseguida por una mujer española en los Juegos de Invierno. Fue un bronce en el Slalom de Avertville, en Francia, y la convirtió en toda una referente para el mundo del deporte. El esquí alpino era su pasión y le hizo ganar cuatro Copas del Mundo, en Austria, Francia, Italia y Estados Unidos. El premio Reina Sofía a la mejor deportista española en 1983 y 1988, otorgado por el Consejo Superior de Deportes, y en 1994 recibió la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Blanca ha formado parte durante 12 años de la élite deportiva mundial, pero para ella, sus dos medallas más importantes eran sus hijos, Olivia y David. Con tan solo 11 años, ella apuntaba a alcanzar la cúspide. Se trasladó a un internado de los Pirineos dedicado a esquiadores. Allí trabajó duro y los resultados no tardaron en llegar. Ganó el Campeonato de España Infantil de Slalom Gigante. Y así hasta conseguir en el 92 su medalla más soñada. La muerte de Ochoa, a sus 56 años, ha provocado multitud de reacciones de condolencias en redes sociales. Muchos la recuerdan como lo que era y seguirá siendo una deportista histórica. Carolina Marín, la califica de leyenda. Pau Gasol siempre recordará la sonrisa característica de Ochoa. Iker Casillas muestra su tristeza como María José Rienda, que lamenta la gran pérdida para el deporte español. El Comité Olímpico se viste de luto y Pedro Sánchez resalta el calor humano y el apoyo de todos los que han colaborado en su búsqueda. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Santiago Abascal, todos han dejado en Twitter evidentemente sus recuerdos y sus condolencias por este hecho. Nosotros aquí no vamos a examinar la figura de Blanca Fernández Ochoa. Se ha examinado de sobra en nuestro informativo, sin ir más lejos, y tampoco es la materia de este programa. Pero yo sí que querría poner encima de la mesa, para nuestros contertulios, una pregunta que de puertas adentro de las redacciones creo que deberíamos hacernos siempre. Y es hasta qué punto la atención mediática corre el riesgo de distorsionar el lógico interés de cualquier persona por lo que había ocurrido. Y aunque, en fin, no siempre sea prudente hablar de nosotros mismos, me parece que en este caso vale la pena. Yo de entrada digo lo que me parece. A mí me parece que no ha sido una cobertura ni excesiva, ni amarillista, ni sensacionalista, y que se ha mantenido dentro de unos límites bastante razonables. Pero eso es una opinión personal que no sé si compartís. Yo, bueno, la verdad es que la comparto bastante porque pensando incluso que no se tratase de un personaje público, simplemente desaparece alguien en una zona y se le está buscando, hay un rastreo y aparece muerta, yo creo que preguntarse estas cosas, lo hemos vivido además con gente anónima, con el niño que se cayó en el ozo. Es decir, bueno, no sé, que es evidentemente noticia, es una noticia trágica, que la gente suele seguir ese tipo de noticias con bastante atención. Hemos pasado unos días de, bueno, dónde puede estar y aparece muerta, pues hombre, que la gente se pregunte y que los periodistas intenten responder, pues no me parece que pueda ser de ninguna otra manera. Ha habido algún exceso, pero es verdad que el personaje de Blanca Fernández Ochoa es que es un personaje que, sobre todo yo creo, para la gente mayor, ya me incluyo. Bueno, tenía mi edad. Sí, sí, pero claro, pero quiero decir que, es que aprovecho para decir una cosa, pero quiero decir que los Fernández Ochoa, Paquito cuando yo era niño y Blanca cuando yo era joven, no son los unidos, los de nuestra juventud, que lo son, sino que son ejemplos, son algo parecido, mutatis, mutandis, al ejemplo que puede suponer en este momento Rafa Nadal. Estaba pensando exactamente en eso, sí, es verdad. Era una generación también en que duraron menos, yo estaba recordando, ahora casi nadie lo recordará, Antonio Zanini, por ejemplo, el piloto de rallies, eran unas personas que no solo demostraban, eran ejemplos porque con esfuerzo y tesón llegaban a conseguir cosas que entonces para España parecían imposibles, sino que además nos brindaban su mejor parte, que era una sonrisa permanente. Yo no recuerdo, yo solo recuerdo a Paquito Fernández Ochoa y a Blanca sonriendo. Y claro, son personas que trabajaban duro, que lo pasaron mal, Blanca era una persona que era más inestable psicológicamente, que tenía altos y bajos, como todo el mundo tiene, pero lo que nos daban a todos era una sonrisa enorme. Entonces son personajes muy queridos en toda España, en Cercedilla siempre han sido gente muy querida y los que conocéis más Cercedilla o conocéis más la Sierra de Madrid, cualquiera de Cercedilla se siente un poquito orgulloso de ser de un sitio donde son los Fernández Ochoa. Dentro de eso ha habido unos pequeños excesos, algún idiota con perdón que incluso decía Blanca Fernández, Blanca Fernández, mire, no es Blanca Fernández porque no es Francisco Fernández Ochoa, es Paquito porque es un personaje que nos ha dado mucho a todos nosotros. Entonces dentro de eso ha habido excesos de algunos periodistas como esos dos niñatos cretinos que colgaron aquel vídeo infame que yo no he difundido, pero dos de un programa de cazamariposas que se burlaron de la búsqueda en vivo. Sí, esto, así es que es muy prudente, no lo va a decir, pero yo me da todo igual, o sea, hay que ser gilipollas. Es decir, en plena operación de búsqueda, con toda España con el corazón en la garganta, van estos dos membrillos a hacer el movimiento de qué graciosos somos. Pero eso confirma, pero quizá eso confirma precisamente, claro, confirma que, bueno, yo por una vez hay que alabar a los periodistas, ¿no? Pero sin que sirva de presidente. Bueno, dice así es que ha habido excesos. A mí el tratamiento informativo me ha parecido, en líneas generales, incorrecto, pero yo he notado defectos, muchos defectos, fundamentalmente de las feministas sans culottes, de las que hablábais antes, hablábamos antes, que no le han puesto un pedestal a Blanca Fernández Ochoa, en absoluto. Si hubiera sido cualquier otra, que estuviera en los parámetros ideológicos del feminismo sans culottes, o sencillamente de la izquierda, porque el feminismo sans culottes no es más que un batallón más del motín permanente de la izquierda, que es uno de sus clubs de los jacobinos, pues si hubiera sido otra, que se hubiera caracterizado en sus declaraciones públicas por un apoyo permanente a la izquierda, por un apoyo permanente a ese feminismo sans culottes, pues la hubieran puesto un pedestal y hubieran salido todas las lideresas del feminismo sans culottes a lamentar profundamente el fallecimiento, la desaparición y el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. No ha sido así, no ha habido ni una sola feminista denómina extraparlamentaria, que son las que mueven el cotarro, que haya salido a hacer declaraciones elogiosas de una mujer, la primera mujer española que consigue una medalla en unos Juegos Olímpicos. La primera y única, efectivamente. Ni una sola, porque Blanca Fernández Ochoa, al igual que su hermano Paco y al igual que toda esa familia, jamás, jamás han hecho ni una sola declaración política de ensalzamiento, ni siquiera en aquellos años, cuando Felipe González parecía eterno. Ni una sola declaración elogiosa de la izquierda. Ahí lo dejo. Ni una sola. Yo precisamente quería apuntar esto. Yo creo que esta mujer puede ser un ejemplo de que las mujeres en España podemos lograr lo que nos propongamos. Estamos precisamente en un sitio, yo siempre digo que soy española, soy mujer, tengo 41 años, y gracias a eso llevo 41 años haciendo lo que me da la gana. Por eso luego cuando salen estas feministas a reivindicar, pues no sé qué, contra nuestro ordenamiento jurídico, contra nuestra cultura, pues me produces tu porno. Yo creo que la muerte accidental de cualquier persona siempre es algo trágico, es algo que es triste, y en este caso se extiende a todos porque era una persona querida y admirada por todos. Por tanto, también querría desde aquí transmitir mis condolencias a la familia. Y doy, muchísimas gracias. Bueno, y una última palabra como montañero. Bueno, dice un amigo mío, gran alpinista, que en el Valhalla de los montañeros solo entra quien muere con el piorete en la mano. Bueno, pues ha sido el caso de Blanca Fernández Ochoa, así que desde aquí un abrazo de camaradería, también de otro que ama las botas y pisar piedras por ahí arriba. Vámonos al bloqueo político, que es el tema del que todo el mundo habla hasta el punto de que parece ya deliberado. Es decir, es un bloqueo deliberado lo que tenemos encima. ¿Cuál es en este momento la situación? Usted lo sabe, oferta del PSOE a Podemos, al parecer, en fin, de órganos, sin describir exactamente, pero con ciertas menciones, para Podemos, mientras al mismo tiempo el PSOE se reunía con partidos separatistas para ver qué pasa. Bien, ¿qué ha dicho Carmen Calvo? Escuchémosla. Estamos hablando de instituciones y de organismos. Podría ser esto, podrían estar al frente de la CNMV, podrían estar al frente de... Y de órganos en los que nosotros tenemos una proporción muy importante en la conformación parlamentaria de esos órganos, donde por cuota quizá ellos no tuvieran que estar, cosa que ya hemos hecho. En el Consejo de Seguridad Nuclear no tenían cuota para estar y la ofrecimos. En el Consejo de Estado no tenían cuota para estar y también se la ofrecimos. Bueno, enseguida vamos a ver, en cuanto tengamos la lista acabada, porque no creo que usted que es fácil orientarse en la selva, ¿verdad? ¿Cuáles son esos organismos? Pues como comentaba hoy un compañero, imaginarse a Pablo Echiniki al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, si pudiste imaginar, en fin, le da una tranquilidad a la economía española, pero bueno. Dentro del cambalache en que se ha convertido todo esto, se ha hablado incluso de participación de Podemos en órganos judiciales, que es lo que ha dejado caer a balos esta mañana en la onda cero con Alsina. Vamos a verlo. ¿Qué institución en el ámbito jurídico se le puede ofrecer a Podemos? Pues es evidente que va a haber ahora que hacer propuestas desde las cámaras para conformar órganos que tienen que renovarse. Y por lo tanto nosotros podemos asumir en nuestra propia participación, o lo que nos pueda corresponder en nuestro ámbito de propuesta, podemos también asumir a personas procedentes de Podemos. ¿Vocales del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues si es que incluso lo hemos hecho en la mesa del Congreso, ¿no? Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tiene gracia porque Pedro Sánchez, en su momento, al respecto, Pedro Sánchez. Es verdad que entonces no era presidente del gobierno, creo, pero bueno, escribió esto. Bueno, hay que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Que los partidos dejen de proponer candidatos. Va a perdonar usted, pero es que hay cosas de Pedro Sánchez que es imposible contar sin reírse. En fin, esto es lo que dijo en su momento Pedro Sánchez y hoy Ábalos ha dicho lo otro. Bueno, ¿y en Podemos cómo reaccionan? Yone Belarra reacciona así. Y la verdad es que la primera impresión es que nos sorprende que esa propuesta se parezca más a un programa electoral que a un acuerdo de gobierno. Hay retrocesos evidentes que se ven a simple vista respecto al acuerdo presupuestario. Bueno, en fin, cada uno aquí está en lo que está ahí en su baile. Y así es Timmermans, según estaba hablando Ábalos, estaba haciendo así con las manos. Es que no me acostumbro. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me pasa, bueno, a muchos en la mesa les pasa, pero yo estaba en la facultad cuando se aprobó con una enmienda presentada, por cierto, por el señor Bandrés, entonces de Esquerra... Esquerra y Esquerra, sí. De Esquerra y Esquerra, la ley orgánica de Poder Judicial, ¿no? En la cual se acabó con la elección de los jueces por los propios jueces. Fue muy bien bautizada en el Boletín Oficial del Estado, que la publicaba... Fue una errata, efectivamente, sí. Fue una errata de ley orgánica de reforma del joder judicial. Fue premonitorio. En realidad es ahora... Y no ha contado la fórmula completa, porque era... Hay que recordar, no se acuerda, es que usted es tan joven que no se acordará... Claro. Eduardo García Serrano ya con su provecta, así lo recuerda. Por supuesto. La errata era conejo general del joder judicial. Conejo general del joder judicial. Es que el boe era lo que era, ¿a qué se le va a hacer? Bueno, pero más allá de los comentarios pornopolíticos... No, pero ha sido Eduardo. No, no. Castilla la vieja, Castilla la vieja. El boe. Quiero decir, es que, claro, ya empezamos a tener memoria. Entonces, se ha dicho que había que hacer eso para que gobernara el pueblo. Y luego, de cada cinco o ocho años, algún político del Partido Popular ha anunciado que iban a eliminar la elección por los partidos políticos de los vocales del Consejo. Y luego no lo ha hecho. Y luego los socialistas han dicho que hay que despolitizarlo. Es decir, todo es mentira. Es que hay que volver a lo que es la Constitución sin más. Pero es que ya, quiero decir, la izquierda, a la izquierda le ocurre una cosa que no le ocurrió a la derecha. Yo no digo que sean mejores o peores, no voy a entrar ahora en eso. Pero es que no tiene que disimular que son indecentes. Es decir, pueden traficar directa y públicamente con vocales del Consejo del Poder Judicial, con el Consejo de Seguridad Nuclear. Sí, por cierto, con el Consejo de Seguridad Nuclear, con cualquier cosa, la izquierda no tiene por qué disimular que son indecentes. Puede ser indecente públicamente y ostentoriamente, como diría Jesús Gil, porque es que ya tiene una justificación de origen. Es decir, ser de izquierda te permite decir cualquier barbaridad. Porque estás legitimado, porque como eres bueno, porque la izquierda es buena y los demás son malos, pues puedo ser indecente y traficar en público con los consejeros del Poder Judicial. Es una cosa... En nombre del pueblo. Sí, sí. Claro, como lo hacen en nombre del pueblo. Y todo es llevar el pueblo a los tribunales. Sí, sí, sí. Llevar el pueblo a los órganos de gobierno, a la justicia. Y el bien común también es... Llevar el pueblo a... Y eso nos conduce a lo que nos ha conducido ese concepto popular de la izquierda a los tribunales populares. Bueno, ya lo dijo Alberto Garzón hace unos meses, ¿te acordarás, Asís, que un delincuente no podía ser de izquierdas? Claro, claro. O sea, si no puede ser de izquierdas, entonces, ¿qué es? O de centro o de derechas, ¿no? Claro, impecablemente. Ya está. Pero hombre, yo creo que tenemos que dar gracias a Carmen Calvo, porque con ella hay una transparencia absoluta del sistema político que padecemos, por nuestros muchos pecados. Dice, estaba ahí diciendo, no, es que les podemos dar a los de Podemos unos asientos, aunque no tienen cuota. Y bueno, o sea, que al final todo esto es un asunto de cuotas. Y encima, todas las instituciones, desde el CIS, el Consejo del Poder de Energía Nuclear, la CNMV, supongo que el Banco de España, también es un asunto de cuotas. De hoy te toca a ti y mañana me toca a mí. Pero lo más sorprendente es que el pueblo, el pueblo, tú Eduardo, que hablabas del pueblo, el pueblo dice que Podemos no tenga cuota. Bueno, no importa, se la damos. ¿Por qué? Porque es uno de los nuestros, como la famosa película de la mafia. Es aquí uno de ellos. Esto lleva pasando con todos los partidos hasta ahora, incluso también, como decía Carlos, pues con la llamada derecha. Una de las cosas que a mí más molestia me produce es que, aunque el PNV o la banda del 3% no tengan escaños suficientes en el Congreso o en el Senado para tener grupo parlamentario, pues el PP les ha estado dando este tipo, les ha estado prestando uno o dos diputaditos o senadores para que se lo tuviesen. Estamos viendo en pantalla algunos de los organismos, instituciones, no están todos, de los que se ha hablado dentro del pacto PSOE-Podemos. Es decir, el gobierno Sánchez no aceptaría ministros de Podemos sentados en el Consejo de Ministros, pero sí daría a Podemos, o al menos aquí según quien hable, porque hay quien dice que se los daría y otros dicen que estarían. En fin, organismos como el Instituto Nacional de Estadística, el Boletín Oficial del Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Instituto de Crédito Oficial, AENA, o sea, los aeropuertos, RENFE, la Agencia Tributaria y ADIF, que son las infraestructuras ferroviarias. Es decir, bueno, realmente es un poco la columna vertebral de los sectores estratégicos del Estado, si en el caso de España aún puede hablarse de tal. Al final, la impresión, ¿cuál es un poco? Pues es decir, sigo mareando la perdiz a ver si consigo convencer al votante de izquierdas de que yo estoy dispuesto a darlo todo, pero son ellos, esos pequeños jovenzuelos radicales, los que no quieren entrar dentro del pastel. Absolutamente, y yo es que además estoy convencido de que todo esto sigue siendo, o sea, no es eso que nos alarmamos, les van a dar el Consejo General, no les van a dar nada, no quieren darles nada, quieren ponerlo de tal manera que tenga que ser Pablo Iglesias, que ya no puedo estar, como coja esto es que me apedrían a la salida de Podemos, los míos, porque es que ya la humillación no puede ser mayor y además ya va a quedar clarísimo que lo que quiero es mi poltronita. O sea, se lo han puesto, lo ha hecho, Iván Redondo lo ha hecho, una maravilla, es una maravilla lo que ha hecho, porque ahora, lo coja, o sea, si lo coge es, menuda porquería nos han dado y tú lo único que quieres es una poltrona de no sé qué, no sé cuántos, o si no lo cojo es, vas a perder un gobierno de progreso y vas a poner en peligro, tal, no sé qué. Es decir, haga lo que haga, pierde. No, salvo lo inteligente sería cogerlo y renunciar a cualquier puesto, cogerlo a cambio de nada. Eso sería la jugada inteligente de Pablo Iglesias. ¿Cómo cogerlo? Sí, sí, lo inteligente sería anunciar el apoyo al gobierno del PSOE y renunciar a cualquier puesto en cualquiera de esos organismos. La cuestión es que, aunque lo cogiera, nada garantizaría la investidura, salvo que los separatistas votaran también. Cosa que hay que recordar. Es decir, como diría Carmen Calvo, a la que antes citaba Pedro Faro Barbadillo, es que nos suma, efectivamente, el PSOE y Podemos nos suma. Por eso se dice que a lo que está jugando ahora Pablo Iglesias es a forzar las elecciones de tal forma que, en unas próximas elecciones, con menos escaños, pero el PSOE con más, sí que sea absolutamente imprescindible esos menos escaños de Podemos para efectivamente sumar una mayoría. Y entonces se quedan fuera quienes, los otros. A los que hoy, mientras decían otro día en esa especie de hangar de Starship Troopers, Pedro Sánchez, que no iba a entregar nada, hoy se reunía con ellos el Partido Socialista. ¿Quién es? El PNV y Esquerra, fundamentalmente. Vamos a ver, Rufián, ¿qué es lo que ha dicho? Escuchemos. Lo de gratis, no gratis, o incluso hablar de humillación. Podemos, por ejemplo, habla muchísimos tordías, o Pablo Iglesias, habla muchísimos tordías de que lo humillan. Bueno, es curioso. Más que nada porque nosotros, por ejemplo, formamos parte de un partido político que tiene a su presidente en la cárcel. Si nosotros estamos dando una oportunidad a la palabra y a la política, la pregunta es por qué ellos no. Es interesante este tipo de actitudes que se extiende en la Casa Política Española. O sea, para humillado yo, con mucho orgullo y con mucho tal, en fin, las cosas de nuestros políticos. Y luego ese amigo de Pedro Fernández Barbadillo que es Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, que lo que ha contado es esto. Pues por el PNV, desde luego el PNV está haciendo todo lo posible, se lo puedo asegurar, porque hay una investidura y haya un gobierno. Si todo el mundo pone de su parte, seguro que no va a haber ningún problema. Al Partido Nacionalista Vasco le da igual que sea un gobierno o coalición, que sea un acuerdo programático entre ellos. Mientras cotice, cualquier cosa. Pregunta para vosotros dos particularmente, Idoia y Pedro. Además, eso que se llama ahora problema territorial, lo conocéis particularmente bien. ¿A Esquerra realmente le fastidiaría una reconvocatoria de elecciones? Sí, lo que pasa es que nos encontramos aquí ante un Pedro Sánchez que tiene una autoestima descontrolada, una soberbia o no sé qué es, que no quiere tener en el Consejo de Ministros sentado en la mesa a alguien que le pueda hacer sombra, como es un Pablo Iglesias. Entonces está dispuesto a hacer cualquier cosa y llevar hasta el final esta presión con tal de forzar a Podemos a que no entre en el Consejo de Ministros y que le apoye con el pacto que sea. Podemos, por otro lado, no está por medidas. Vimos que había presentado 300 medidas el señor Sánchez, que eran más bien una especie de programa electoral, más que ya pensando en posibles elecciones. Y yo creo que también en poder captar voto de personas que voteaban a Podemos, que vean las medidas. Son lo que os estoy ofreciendo, lo mismo que os pueden ofrecer los demás, votarme a mí. En cualquier caso, yo creo que esto puede ser o que la soberbia le pueda y que al final vaya a elecciones porque sí, porque él lo vale, o bien que se esté marcando un farol como nunca en la historia y que esté presionando a Podemos hasta el final para que al final acepten lo que sea. Y oye, no es soberbia, es su obligación. Es decir, la obligación como líder del PSOE es eliminar a Podemos. Yo creo que su obligación es formar gobierno cuanto antes porque ya está bien que este país esté desgobernado durante el tiempo que llevamos. Pero como estrategia de partido. Como estrategia de partido no hay que subestimarlo porque es un hombre muy inteligente. Este hombre fue echado del partido y ahora tiene el control absoluto. Por tanto, para nada es un estímulo, lo que es muy ilícito. Si eres el PSOE, ¿cuál es tu prioridad? La derecha es la derecha, la vas a tener siempre enfrente y qué le vamos a hacer. Pero lo que a ti te preocupa es llenar el espectro de izquierda. Y lo que le ha salido es ese grano que se llama Podemos. Y tiene que destruirlo. Es lo normal. Y lo está haciendo francamente bien. Por ejemplo, eso que decías tú de ese programa electoral que ha presentado como si fuera... Como si lo hiciera para Podemos. Mira, ¿aceptáis esto? O sea, en realidad le está diciendo a los votantes de Podemos, si me votáis a mí ya estáis votando Podemos. Ya estáis votando... Excepto en lo de la autodeterminación, que ahí está encontrando... Bueno, porque tiene que mantenerse los propios votos satelistas. Pero básicamente lo que está haciendo es... Haciendo tiempo para llevarse los votos de los Podemitas y para dejar fatal a Pablo Iglesias. Lo que pasa... Excepto en lo de la autodeterminación, y doña, perdóname, que ayer se envolvía Pedro Sánchez en el asunto este, pero la situación de gobierno en Baleares, ¿cuál es? En Baleares tenemos a la socialista Armengol, que ha pactado con los comunistas y con los independentistas, los comunistas de Podemos y los independentistas de MES. Y están en un gobierno en coalición, estas tres. Lo que pasa es que... Es que hay que subrayarlo, porque cuando Pedro Sánchez sabe con estas cosas... Claro, pero la socialista Armengol está acostumbrada, y le encanta además pactar con los independentistas y comunistas, porque se siente muy a gusto. No tiene ese grado de afán de protagonismo, porque yo creo que Pedro Sánchez, desde que ha sido presidente, lo único que ha hecho ha sido autobombo y autopropaganda para seguir creciendo en popularidad, para llegar algún día a gobernar en solitario. Pero claro, es un poco incongruente, porque este hombre fue el que él mismo ha situado a Podemos como su socio natural. Él fue el del no es no. Él no quería saber nada del Partido Popular o de otros partidos más moderados. Entonces, al final, hoy estás renegando de tu socio natural, que tú mismo lo has colocado ahí. Y ahora pides... Claro, pero es que es otra manera de cargarse. Es el abrazo del oso. Claro, pero es que ahora... Es ver aquí. No, no, no. Pero es lo más curioso. Ese no es el espacio de confort de Pedro Sánchez. No, un momento. Ahí le ha situado Zudy Adános. Sí, pero es que lo más curioso... Zudy Adános es el que le ha situado en el punto en el que él reclama como aliado preferente a Podemos. Sí. Ha sido la negativa permanente de Ciudadanos a pactar con él. Que a ver si se niegan la próxima. Eso que decías tú, que de cualquier manera... No se van a negar. Por eso. La próxima no se van a negar. Quiere decir Ciudadanos. Claro, yo creo que la jugada de Redondo es esta. Es decir, forzar, ir a elecciones, pero después de haber dado la impresión de que está dispuesto a pactar, de que Podemos son sus amiguitos, es decir, de que destruir completamente a Podemos, Ciudadanos queda completamente desarbolado y en la siguiente ya les vuelven a ofrecer y entonces Ciudadanos iría con él. Pero es curioso ver como Sánchez espera. Yo no sé qué es con Albert Rivera porque ese matrimonio le hubiera enajenado al nacionalismo catalán y al nacionalismo vasco con el que el PSOE, de toda la vida de Dios, desde Pablo Iglesias, el tipógrafo, hasta nuestros días, se ha sentido siempre muy a gusto. Para destrozarlo todo, pero muy a gusto. Si él marida con Albert Rivera, que eso sí le queda a Albert Rivera, su lucha contra el separatismo catalán verdaderamente impresionante, podía tomar nota el PP y también el PSOE, se hubiera enajenado el apoyo y la amistad del PNV y de los separatistas catalanes. Pedro Fernández Alvadillo. Bueno, primero déjame que elogie a un espectador que ha mandado un mensaje proponiendo a Monerero para el Banco de España. Sí señor, yo lo he visto también. Allí estamos. Yo creo que está predestinado por el apellido, como botín para dirigir un banco, me parece magnífico. Y, bueno, ahora elogiemos el sentido del cinismo que tiene Aitor Esteban, que es un partido separatista que busca la destrucción de España, como, vamos, no es que lo dijese solo Sabino Arana, es que lo han estado diciendo todos los dirigentes del PNV hasta ayer mismo, o que quieren una confederación. Además, creo que el último en decida ha sido Urcullo, en el último Averguna, esté preocupado por la constitución de un gobierno español, eso es cinismo. Y encima un gobierno español que aquí se ha mencionado, que se pretende de progreso, de izquierdas. Bueno, esto es luego, es que van a pasar la factura de la consultoría por haber ayudado a formar gobierno. Pero esto también nos hace preguntarnos por esta izquierda supuestamente española, su inconsistencia, que odia a la derecha, a todo lo que ella llama derecha, o sea, con Rivera no, con Rivera no, gritaban las bases del PSOE, la noche electoral, y sin embargo está dispuesta a pactar, a tragarse un gobierno con el PNV, que es un partido... Con izquierda. ...que en algún momento ha llegado a estar a la derecha de Gengis Khan. Y bueno, que es el partido de los grandes consejos de administración de las empresas vascas. Sí, y no solo vascas, efectivamente. Y no solo vascas. Y aquí está dispuesto a pactar la izquierda con esto, no hay contradicción para ellos. Apuntamos esa propuesta de que Monedero sea presidente del Banco de España, director, no sé cuál es exactamente el gobernador del Banco de España, no sin recordar, no sin recordar, porque decía ahí el espectador que si Monedero es un gobernador del Banco de España, se lleva el oro como era el 36. Bueno, el oro ya se lo llevó Solobés, quiero recordar que vendió todo y fue un desastre. Pero, cuando Negrín se llevó el oro del Banco de España, Largo Caballero, que acababa de ser depuesto, fue Manu Militar y nunca mejor dicho, por Negrín, Manu Comunisti, en realidad, por Negrín, acusó a Negrín de ser un monedero falso, que era como entonces se llamaban los falsificadores de moneda, monederos falsos, como en la novela de Gid. Bueno, pues mire usted por dónde, al final toda la historia se da la vuelta siempre, y esto es la pescadilla que se muerde la cola sin cesar. Dentro de un instante, nos vamos a Murcia, que hermosa eres, como decía el del eslogan, ¿Por qué? Porque acaba de nacer allí el segundo laboratorio, de eso que a la izquierda denomina el trifachito, y que, visto desde otras muchas partes de España, está representando para el votante de derechas una esperanza. ¿Y qué ha ocurrido allí? Pues mire usted por dónde, ayer, primera decisión de gobierno, se reconocía a los padres el poder para decidir a qué charla van sus hijos en los colegios. Que parece mentira, pero no lo tenían. Enseguida lo vemos de inmediato, y hablaremos, por supuesto, de lo de la violencia en Barcelona, que ya, en fin, pasa de castaño oscuro. Hasta dentro de un instante. ¿Eres empresa? ¿Buscas tarifas adaptadas a tus necesidades de consumo y soluciones eficientes para tu negocio? Aldro es la energía que estamos buscando. Aldro se encarga de hacer un estudio de los consumos e instalaciones de tu negocio y te aconseja sobre la tarifa y soluciones de eficiencia energética que necesitas para que empieces a ahorrar desde el primer día. No esperes más y beneficiate de las ventajas que te ofrece Aldro Energia llamando al 91-193-1600. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Busques lo que busques, Aldro es tu energía. Crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo InterEconomía. ¡Hem estat patint una auténtica campanya d'atac polític al govern de la ciutat de Barcelona! ¡Hem estat patint una auténtica campanya d'atac polític al govern de la ciutat de Barcelona! 22 horas 42 minutos, pronto 43 y vamos al laboratorio, al segundo laboratorio. El primero fue Andalucía y aquí vinimos contando y hemos seguido contando semana a semana lo que allí va pasando con la entrada de un nuevo gobierno que desbancaba al Partido Socialista después de 40 años. Qué gusto decir eso de 40 años, como en los 40 años de Forges, pero en este caso los 40 años del socialismo. Bien, hay un segundo laboratorio, hay más, pero que hayan empezado a dar noticia política, hay un segundo que es Murcia. Allí la situación es distinta, allí no había gobernado el PSOE de 40 años, no había un régimen instituido, pero también está empezando a dar noticias interesantes que van un poco en la línea de lo que antes señalaba Carlos Esteban. Es decir, un voto es útil a partir del momento en el que, por así decir, obliga a cambiar el paso al conjunto del sistema. Y así, como en el Congreso hemos visto la cuestión de la defensa de la dignidad de las mujeres frente a la delegación iraní, en Murcia hemos visto cómo de repente un gobierno decide algo que parecía de perogrullo pero que no lo era, que es que los padres de alumnos tuvieran el poder de decidir qué charlas fuera de la cosa lectiva recibían sus hijos y cuáles no. Y eso se aprobó ayer y era una exigencia de Vox, como en Andalucía lo han sido, por ejemplo, las investigaciones rigurosas sobre a quién se está dando el dinero público y si de verdad están haciendo lo que dicen, qué hacen en materia de defensa. A la mujer maltratada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién tenemos aquí, que además viene con noticias frescas del Congreso? A don Joaquín Robles. Muy buenas noches. Joaquín Robles, diputado de Vox por Murcia, profesor de filosofía, y empezamos por Murcia, ¿no? Por Murcia. Bueno, lo de ayer fue una victoria. En realidad, para cualquier ciudadano común, es perceptible como una victoria. Sí, excepto para los del PSOE y los sindicatos de educación, que parece que nos acusan de ir en contra de la ciencia y de ir en contra de la Constitución. Dos acusaciones absurdas. ¿De la Constitución también? Sí, de la Constitución también. Porque, por lo visto, ellos creen, están convencidos que su ideología es una ideología completamente compartida por todo el mundo. Por lo visto, creen. Y entonces, para justificar eso, creen que también es una ideología científica. Pero, vamos, la ideología de género tiene de científica lo que yo de cardiólogo, vamos. Quiero decir, vamos a ver, es una ideología que niega el dimorfismo sexual, es una ideología que se opone a la ciencia biológica, y por tanto no es científica, es ideológica. Y en cuanto a la Constitución, pues precisamente la Constitución lo que certifica es el derecho de los padres a elegir el tipo de formación moral que van a recibir sus hijos. No solo a la Constitución, también los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos del año 50, también lo establece. Es una carta que se hizo dos años posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí está recogido. Entonces, lo que no se puede explicar, y yo creo que ellos tienen muchas dificultades para hacerlo, es cómo es posible que el adoctrinamiento, como ellos dicen, en la moral católica, sea opcional y el suyo tenga que ser obligatorio. Esto es algo que denota a las claras este afán liberticida que persigue a la izquierda española para desgracia nuestra. Hay que decir una cosa, yo la quiero subrayar porque entramos ya en ese mundo mediático en el que la fabricación de mentiras se hace cotidiana, y es la siguiente. Para aceptar la propuesta de Vox, lo que ha hecho el gobierno murciano ha sido dictar una norma que, en general, exige la autorización de los padres para que los hijos acudan a charlas fuera del contenido lectivo convencional. En general. Por tanto, si, por ejemplo, un colegio conoce a un paleontólogo que viene a explicar lo que hay en Atapuerca, también tiene que autorizarlo expresamente a los padres. Entonces, no porque lo haya pedido Vox, porque el gobierno se ha inventado esa fórmula para, digamos, atenuar el carácter ideológico de la medida. El resultado, llega la oposición y dice, ah, van contra la ciencia, por ejemplo. Claro, entramos ya en este sinsentido absoluto que es el debate público en España. Sí, es esa necesidad de camuflar que tienen los dos ciudadanos, en menor medida el PP, pero también de camuflar las decisiones, de ocultarlas y hacerlas presentables. Y lo que es un síntoma de que efectivamente existe un consenso progre entre estos cuatro partidos que en Murcia, además, se ha visto con mucha claridad. Se ha visto con claridad en la reforma del Estatuto de Autonomía, en donde se pusieron de acuerdo los cuatro en incluir la memoria histórica, incluir la ideología de género y no mencionar ni una palabra del trasvase del Ebro que parece que es un proyecto ya olvidado para Murcia. Entonces, ese consenso de estos cuatro partidos, pues le ha salido una seria advertencia por parte de Vox. En cualquier caso, lo que han hecho ha sido en las instrucciones para el comienzo de curso incluir esto que estás comentando tú, de necesitar la autorización paterna. Cuando en realidad deberían de haberse referido únicamente a materias que imparten desde fuera de los centros, además ciertos colectivos LGTBI que reciben subvenciones de la comunidad autónoma, lo que tendrían que haber hecho es expresar esa posibilidad de los padres de que elijan en función de este adoctrinamiento ideológico, porque nosotros ni siquiera nos hemos opuesto a que realicen esas charlas, solamente hemos pedido que los padres se puedan negar, porque es de ese sentido común. Y es que además está reflejado en el ordenamiento jurídico, es que es una cosa que parece mentira que haya que discutirla. Bueno, citabas antes a la manera histórica y ya ya hemos dicho enseguida, porque vamos bien desde el Congreso con noticias frescas al respecto, pero antes, y para agotar el tema murciano. Aquí hemos estado hablando varias veces con Gestoso, que está llevando las negociaciones, realmente lo de la formación del pacto de investidura en Murcia, vamos, el duelo en lo que hay corral es una conversación de que ha sido de pueblo comparado con lo que ha sido aquello, pero al final salió. Salió. ¿Y ahora qué perspectivas tiene por delante? Pues bueno, nosotros apoyamos el pacto de investidura, pero no apoyamos al gobierno, estamos en la oposición y vamos a hacer la acción política desde la oposición, no desde el gobierno. La alternativa era, o apoyábamos el pacto de investidura de López Miras, o bien se podría haber, podría haber resultado un gobierno, porque PSOE junto a Podemos no tenía mayoría absoluta, pero sí que podía haber apoyado Ciudadanos. Era posible un gobierno entre PSOE y Ciudadanos, y era una alternativa que nosotros siempre estuvimos valorando que podría darse. Y la tercera alternativa eran elecciones. Entonces, bueno, la prudencia obligaba a elegir la primera opción, que era apoyar un gobierno de investidura, intentar influir como se ve, en este caso, que nuestro pacto programático se ha cumplido, al menos en este punto, y seguir en esta línea de intentar influir. Desde la oposición renunciamos a cualquier tipo de cargo, a cualquier tipo de entrada en el gobierno, ni en primera ni en segunda línea, para estar en la oposición, que es donde tenemos que estar. Porque nuestra posición es absolutamente contraria a este consenso generalizado que hay de estos cuatro partidos. Hablando de consenso, lo de la memoria histórica. En Murcia, precisamente, en una absurda reforma del estatuto, que no sé por qué tiene que entrar, y la cosa de la memoria histórica, se metió. En el tiempo, digamos, de la anuencia general con el discurso que había impuesto la izquierda. Ahora, en el Congreso de los Diputados, estamos con más historias. Sí, bueno, se acaba de presentar una nueva ley de memoria histórica. ¿Es la proposición que tenía el PSOE en su momento guardada? Efectivamente, por parte del PSOE. Con esa estamos en la cárcel, aquí unos cuantos, dentro de... Pedro y yo, fijo. Presente. Pero no has publicado nada sobre el franquismo exactamente, ¿no? Entonces, con eso igual... Publico prácticamente todo. Si tiene usted en su casa una moneda de peseta con la cara de Franco, ya, malo. Oye, o un TVO de Roberto Alcazar y Pedrín. Sí, sobre todo. En fin. Bueno, es básicamente la misma ley y añade tres cosas que son novedosas. La primera es la posibilidad de retirar los títulos nobiliarios que el jefe del Estado otorgó, incluido Juan Carlos I, hasta el año 75. Hasta el año 75, precisamente en el año 75, es cuando Juan Carlos I otorga el ducado de Franco a Carlos Alcazar y lo pretenden retirar. Cosa que choca con el ordenamiento jurídico, porque en la Constitución Española no está previsto que el gobierno pueda dar ni quitar títulos nobiliarios. Esa es una atribución únicamente del jefe del Estado. Es conceder, como decir, prerrogativas de rey al Congreso de los Diputados, al gobierno. Efectivamente. Y luego, puestos a quitar títulos, pues también pueden quitar el título al propio rey, porque el rey es rey de España en virtud de la ley de sucesión del 69 y firmó los principios del movimiento. O sea, que si nos ponemos en esas, ¿verdad? Y además... Sucesor en la jefatura del Estado a título de rey, literalmente. Exactamente. Y se votó. ¿Eh? Se votó. Y se votó, sí. Por cierto. Otra segunda cuestión que hay es la posibilidad de retirar las condecoraciones a miembros de la Policía y de la Guardia Civil, no necesariamente porque hayan estado inmersos en un proceso penal. O sea, no hace falta ni eso. Bastaría un informe de la Fiscalía, tal y como parece que está redactada la ley, aunque hay que profundizar en el asunto. O va a estar incluso una denuncia de un ciudadano para que esas condecoraciones obtenidas en el desempeño de su trabajo por haber puesto en riesgo su vida, etc. Hay una serie de asuntos que además afectan muy especialmente a guardias civiles y policías que estuvieron en la lucha antiterrorista. Claro. Entonces, eso lo quieren retirar. Y no se sabe muy bien porque el marco jurídico es aquí extrañísimo porque, salvo que se tiren o no estén de acuerdo con el principio de no retroactividad de la ley, pues no se explica, habiendo además una ley de amnistía que hubo, cómo se van a estar juzgando hechos anteriores a la ley de amnistía para retirar condecoraciones. Es un asunto también verdaderamente pasmoso. Una ley de amnistía que sí sirvió y eso jamás se revisará. Sí, sirvió y se hizo, de hecho, para sacar a la calle a terroristas de Tarras y del Grapo, que fue para lo que se hizo la ley de amnistía. Sí, bueno, Pablo Castellanos decía que no fue para eso, que fue para sacarlos a ellos, pero da igual, en todo caso sí que es cierto. Hubo una ley de extinción de responsabilidades políticas en su momento, en época de Franco, que se aplicó además, y luego hubo una ley de amnistía que en principio había cerrado toda esta cuestión. Pero hay un último asunto que antes de daros la palabra, que seguro que queréis preguntarle a Joaquín, que a mí me interesa, porque me afecta muy personalmente además. En la proposición de ley que el PSOE pasó en su momento al Congreso, había una persecución expresa de cualquier juicio puesto por escrito en un estudio histórico que fuera favorable al régimen de Franco. Por ejemplo, qué bien estuvieron los pantanos, los parámetros de turismo, todas esas cosas. ¿Eso se mantiene? Se mantiene. Si se te ocurre decir que en la época de Franco se crecía el 7% de la nueva acumulación, que es un dato objetivo, pues inmediatamente te pueden acusar de estar haciendo apología del franquismo, así por las frabas. Básicamente, lo que se pretende es, una cosa que ya se ha venido haciendo por parte de los historiadores, que es hablar del famoso paréntesis del franquismo. Ese paréntesis viene a conectar la legalidad republicana del 31 con la legalidad de la democracia del 78, lo cual es cosa más absurda, no se puede hacer, porque en la historia no hay paréntesis, la historia es un continuo. Y entonces, aquí la gracia está en que los propios cuadros dirigentes del Partido Socialista, muchos de ellos, también tuvieron cargo de responsabilidad durante el franquismo. Entonces, ¿cómo que un paréntesis? Si lo que hubo fue una transición, que fue un modo de no decir que hubo ruptura y de no decir que hubo continuidad, pero evidentemente hubo continuidad, no hubo ruptura. Y entonces, aquí parece, esta historia oficial que cuentan ellos, parece que el pueblo español se rebeló en armas contra Franco y que los izquierdistas y la lucha del PSOE por las libertades, cuando en realidad lo que hubo fue un agotamiento del régimen por la muerte de Franco. Pero no hubo ninguna lucha armada ni nada. Lo que hubo fue, pues, hombre, la incertidumbre típica de una transición. Y ese espíritu aquello de la transición, que con mejor o peor finalidad se consiguió llevar a cabo, pues ahora yo creo que estamos ya en el momento de la ruptura total, con ese momento, con ese momento de la transición. Y esto es terrible. Porque una cosa es, cosa a la que Vox no se opone ni nadie en su sano juicio, se opone a que los cadáveres que estén en las cunetas, del bando que sean, se recuperen ni se les dé digna sepultura, eso no se puede apoyar, no se puede oponer a nadie. Pero una cosa es desenterrar los cadáveres y otra cosa es desenterrar el enfrentamiento civil, que parece que es lo que pretenden. A falta de un proyecto político para España, teniendo que pactar, como están en este juego del que estabais hablando, con separatistas, etc., parece que del único que estamos hablando aquí ahora es de Franco y de la memoria del franquismo. Y resucitaban a Franco porque parece que eso forma parte de su propaganda y que a falta de otro programa político, pues eso es en lo que se están basando. Seguro que queréis preguntarle algo a Joaquín, solo lo robo que seáis breves. Bueno, vamos a ver, situándonos hoy, hace 80 años, el BOE del 4 de septiembre del 39 publicó el decreto de Franco en el que ordenaba neutralidad absoluta ante el estallido de lo que luego se llamó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, supongo que mencionar este caso como un acierto de Franco también se supondría meternos una multa y llevarnos a la cárcel o hacernos un proceso tal como están las cosas. Y en cambio no se podrá mencionar que el Partido Comunista encabezado por Dolores Ibarri y Santiago Carrillo apoyó la invasión de Polonia por la Unión Soviética y atacaba a los franco-británicos como imperialistas y belicistas responsables del estallido de la guerra con toda la potencia pacífica como era el Tercer Reich. ¿Verdad? Pero oye, yo te quería preguntar en este nuevo proyecto de ley se habla de los niños robados porque ha saltado ahora el escándalo de que la única condena por una supuesta niña robada que consiguió una señora el año pasado se ha demostrado que no era una niña robada que fue una adopción irregular. Bueno, no se menciona explícitamente pero hay una mención genérica a las víctimas del franquismo en donde cabría eso y cualquier otra cosa. Es que, perdona, en varias autonomías ya se han aprobado este tipo de leyes en Andalucía por ejemplo y en Navarra que incluyen como víctimas del franquismo dentro de sus peculiares leyes de memoria democrática porque es un paso más adelante a las que se pueden identificar como víctimas del franquismo niños robados. ¿Y quién dice quién fue un niño robado? No, lo digo yo o lo dice alguien, un técnico en un ayuntamiento. Sí, bueno, en cualquier caso yo creo que el principal problema es que, vamos a ver, la historia hay que dejarla para los historiadores y la dialéctica que sea dialéctica entre historiadores. Evidentemente aquí no se trata de imponer un discurso. Hay historiadores de un sitio y de otro y tienen que discutir y eso forma parte de la necesaria dialéctica de la historia no en el sentido hegeliano pero sí en el sentido de que hay diversas interpretaciones y que el Estado y además con una norma de rango administrativo porque todavía cuando se menciona por ejemplo lo que hicieron en Alemania con los nazis eran normas de rango penal. Aquí se pretende con rango administrativo decirle al catedrático de historia lo que tiene que explicar en clase que es una intromisión con el artículo 20 de la constitución contra la libertad de cátedra y también contra el 14 contra la libertad de opinión. Pero ¿cómo puede un Estado por medio de normas administrativas indicar cuál es la interpretación correcta de la historia? Esto no se ha visto nunca esto es una ley liberticida completamente esto forma parte de este intento del Partido Socialista por hacer una sociedad hecha a su propia medida en donde no hay discrepancia una sociedad compuesta por cadáveres pensantes porque es que si no no se explica que se pueda poner como obligatorio una determinada visión de la historia la historia es una disciplina dialéctica básicamente y podemos discutir aquí sobre todas las interpretaciones del comunismo del nazismo y de lo que se quiera pero uno no puede estar mirando a la historia con criterios morales si miramos a la historia con criterios morales los libros de historia tendrían una sola página que pondría asesinos una sola página porque realmente esto es agustinismo político decía San Agustín que la diferencia entre Alejandro Magno y los piratas y una banda de piratas era el número de barcos y San Agustín estaba muy equivocado porque Alejandro Magno fundó cientos de ciudades y los piratas no fundaban ciudades entonces querer aquí mostrar la historia como una parte interesada que lo que pretende es hacer demagogia hacer publicidad y una determinada orientación política pues a mí me parece que es un atentado contra el sentido común y un atentado contra la libertad de catedra que no podemos admitir me parece a mí eso es evidente no, no solo en forma de pregunta o como quieras pero lo que no entendió la derecha y sigue sin entender ciudadanos sea de donde sea es que quien controla el pasado controla el futuro que es el objeto y esas barbaridades y esas falsidades históricas no crees que tienen como objetivo fundamentalmente el trasladarlas y proyectarlas al campo político presente de forma que se declara a la derecha sea eso lo que signifique sea lo que signifique como herederos del franquismo o de cualquier cosa proscrita y quien controla el pasado controla el futuro si por supuesto y además ocultando la parte de la historia que no cuadra ocultando por ejemplo quien era el director de televisión española en el año 74 ocultando eso a Luis Sebrián a Luis Sebrián evidente ocultando quien recibió la medalla del trabajo que fue el padre de Teresa de la Vega etcétera etcétera todo aquello que no cuadra con esa versión oficial se destierra de la memoria histórica ocultando las cortes que aprobaron la ley de reforma política que fueron las cortes franquistas y según esa misma ley de reforma política se convocaron las elecciones de 1977 en las cuales ya se presentaron desde el partido comunista de España hasta básicamente se trata de construir una caja negra la caja negra es el franquismo y entonces ahí pues todos los gatos son pardos como si insisto como si hubiese un corte y hubiese emergido la democracia en mitad de la nada pero claro es que esto desde un punto de vista de lo que es la nociología histórica es inadmisible completamente y paralelamente presentar la segunda república como una suerte de arcadia feliz efectivamente en la segunda república en la que bueno esto era el edén el paraíso hasta que llegaron cuatro generales africanistas media docena de obispos y tres políticos de extrema derecha a decir no puede ser que haya tanta prosperidad tanta justicia tanta igualdad en españa hay que acabar con con la arcadia feliz de la segunda república a través de la creación de esa caja negra del franquismo pretenden blanquear las atrocidades que perpetraron desde el 14 de abril del 31 hasta el 1 de abril de 1931 Carlos Esteban esto es una cosa que es obsesiva en la izquierda esto de jugar con el pasado el chiste que se hacía con la Rusia de Stalin es que era el único país en el que el futuro era fijo y el pasado estaba cambiando constantemente y también también nos acordamos de Pol Pot que era el año cero con nosotros empieza la historia hay que quemar todos los libros todo el pasado no ha existido esta es es una y sobre todo lo importante o digamos la culpa de que hayamos llegado tan lejos y que estemos hablando de hacer una ley que digan que pasó es que es una cosa de que se metan los políticos a decir que pasó es una cosa increíble es por supuesto la derecha pero la derecha es un momento de decir no 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 esto se ha acabado de este tema ni de suerte vamos esto es una cosa para los historiadores la derecha quiso pasar por antifranquista y tenía esa especie de pecado original y la izquierda que vamos a decir que audaz no le gana a nadie pues se los ha comido y nos encontramos ahora hablando de leyes que deciden que ha pasado es una cosa hay que recordar que la ley de memoria histórica de zapatero no fue derogada por el pp de rajoy sonaya permaneció lo había prometido porque era una ley que estaba echado contra el pp para retratarles que fue que ha sido exactamente derogado por el pp que ha sido de todas las disparates de medidas de ingeniería social ¿alguna? nada no verdad vale gracias con mayoría absoluta yo creo que la izquierda vive permanentemente en un estado como guerra civilista queriéndonos traer al presente ese estado de confrontación que se vivió en su momento creo que no sé si está incluso para poder justificar su existencia porque llega un momento cuando ya se quedan sin argumentos tienen que sacar algún tema de la agenda política o poner encima de la mesa algo para justificar su existencia yo creo que ellos ven el franquismo como algo presente todavía lo quieren resucitar lo quieren traer aquí y por eso están legislando como si tuviesen realmente una amenaza del franquismo cuando realmente es lo que estábamos diciendo es historia para terminar me gustaría felicitar a los compañeros de Vox en Murcia por este logro que han tenido en educación de poder conseguir que los padres sean los que autoricen este tipo de charlas ideológicas ojalá en Baleares hubiésemos podido también conseguir eso que somos también conocedores y muy bien y muy a fondo de lo que es el adoctrinamiento en materia ideológica como por ejemplo en materia de separatismo en materia de nacionalismo como también pasa en Cataluña y en Valencia y en otros sitios ojalá pronto podamos extenderlo al resto de España Eduardo, gracias Serrano muy rápidamente volviendo al inicio de la comparecencia ojalá esa iniciativa de Vox se extienda en toda España la de la autorización de los padres para las charlas porque si me permites José Javier voy a contar una anécdota muy rápidamente no es una anécdota es un sucedido el otro día me llamaba antes del verano antes de las vacaciones me llamaba una amiga mía cuyo nombre no voy a dar porque no le he pedido permiso para contar el sucedido esta chica tiene un hijo de nueve años antes de terminar el curso en el mes de julio el niño de nueve años vuelve a casa y mientras la madre le está preparando la merienda el niño le dice a la madre tengo que decirte algo muy importante mamá ah sí pues que es que soy homosexual la madre se queda así ¿cómo que eres homosexual? dice sí hoy ha venido un profesor de la LGTBI al colegio a darnos una charla y nos ha dicho que los homosexuales son los mejores deportistas los mejores pintores los mejores arquitectos los mejores músicos los mejores escritores los los yo soy homosexual porque quiero ser el mejor charla de comisario político de la LGTBI en un colegio concertado de Madrid a una clase de niños de nueve años la KGTBI no sé no sé no sé don Joaquín Robles un placer oye muchísimas gracias y ojalá podamos contar contigo más en esta mesa para contarnos estas cosas estas cosas y aún y aún y aún otras vamos con otro tema no se ha hablado de otra cosa particularmente en Madrid pero en el conjunto de España en estos últimos días la supuesta implicación de Isabel Díaz Ayuso en una corruptela que tenía que ver con los dineros de su papá vamos a ver qué es lo que hay de verdad y de mentira en este asunto Cristina Ramos nos lo cuenta sus adversarios se lo han dicho por activa y por pasiva los mismos compañeros y compañeras que han estado trabajando en esto según han acabado bueno pues se han puesto a trabajar y muy pronto lo pondremos en conocimiento de fiscalía cuestión de días cuestión de días pero se utiliza el dinero público para beneficiar a un partido es el Partido Popular lo importante es que se tomen medidas contra ello vamos a presentar una solicitud para que se configure una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para investigar toda la gestión de Aval Madrid pero ella lo ha negado una y otra vez yo lo que hago es respetar la presunción de inocencia que es lo que toca en estos momentos para después ya entrar a valorar en el futuro cualquier otra consideración sin embargo todavía son muchos los que tratan de vincular a la joven popular con una antigua deuda de su padre en 2011 con otros ocho socios la historia es muy sencilla la empresa del padre de Díaz Ayuso pidió un crédito a una entidad financiera y el préstamo corrió a cargo de Aval Madrid este crédito se impagó y Aval Madrid asumió sus obligaciones abonando todas las cuantías que pudieran quedar pendientes sin embargo cuando se produjeron los primeros impagos hubo que proceder a la ejecución hipotecaria y Aval Madrid confió esta tarea a unos especialistas que no lograron la recuperación del importe ahora casi ocho años después y con todos los deudores ya fallecidos Aval Madrid tan solo puede tratar de recuperar la totalidad del importe a través de los herederos de esta historia sin embargo en el caso de Ayuso renunció a la herencia de su padre así que esto demuestra una vez más que tan solo se trata de una campaña mediática orquestada por los políticos de izquierdas así que aquí al final hay dos cuestiones de las que cuando uno ve la acusación habitual de la mayoría mediática contra Isabel Díaz Ayuso no se habla nunca y muy en particular el hecho de que ella había renunciado a esa herencia cosa que no es en absoluto menor vamos a ver ¿sabe usted cuál es el gran problema de este tipo de asuntos? por supuesto uno que es mentira dos es que encima si hubiera algo de verdad como con lo que se ha recubierto es con una mentira gordísima es imposible saber exactamente lo que ha pasado e incluso la acusación quedaría desacreditada sencillamente pues por eso por su exageración en todo caso aquí se habló de este asunto vamos hasta el punto de que tú preguntas por la calle a cualquiera y te van a contar que Isabel Díaz Ayuso claro y no será la primera vez que pase que esto no llega absolutamente a nada y no importa se da por es decir si hay una actuación irregular de cualquier tipo de verdad que se vaya a los tribunales es decir yo no suelo no suelo en fin avalar declaraciones de los políticos pero en esta ocasión cuando ha dicho Isabel Ayuso que esta comisión de investigación es un circo es que es un circo ¿de qué estamos hablando? quiero decir si ha hecho algo en cor aparte que todo el mundo sabe o sea yo no voy a comentar la vida particular de Isabel Ayuso pero es que todo el mundo la conoce es que fue una mujer que se fue de casa no solo renunció a la herencia sino que se ha pagado los estudios que ha trabajado desde joven quiero decir bueno yo no voy a hablar de eso porque es que me parece que no es el objetivo pero es lo que tú dices no va a haber un juicio porque no necesitan un juicio el juicio lo van a trasladar a la calle Isabel Ayuso es culpable y esos medios de comunicación de hecho ellos perdóname Eduardo ellos ya han conseguido ellos ya han conseguido ellos de la izquierda que ha dicho hoy Isabel Ayuso que era una máquina de destrucción del adversario y es verdad ya han conseguido que sea el gran tema de debate y no importa que sea verdad o mentira bueno entonces ¿de qué se habla ahora? de una comisión de investigación sobre Aval Madrid que seguramente hay que hacerla pero no por esto Rocío Monasterio decía esto Vox va a apoyar aquellas comisiones de investigación de Aval Madrid que tengan como objeto deducidar e investigar sobre el funcionamiento y esclarecer aquellos procedimientos que a lo mejor no eran los adecuados nosotros nunca apoyaremos cerrar Aval Madrid porque creemos que Aval Madrid es útil para los madrileños en medio de todo este follón va Miguel Ángel Rodríguez o sí él otra vez Miguel Ángel un abrazo y publica este tweet al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000 euros por la cara en la Asamblea de Madrid ya puestos habrá que investigarlo todo ¿no? ¿por qué dice esto Miguel Ángel Rodríguez? bueno pues porque el señor Aguado ha sido de los que como decir han expresado su determinación de velar la corrupción de Isabel Díaz Ayuso si le hubiere claro aquí es que la verdad que nos podemos todos a tirar piedras en fin Isabel Díaz Ayuso realmente se lo han puesto usted me perdona a huevo para quedar como una señora porque como ha quedado esta mañana al decir esto en primer lugar lo que creo es que la izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos y precisamente porque confío en ellos hemos pactado un gobierno está bien porque por así decir le viene a poner la patata caliente o la granada de mano abierta más bien a estos dos encima de la mesa objetivo conseguido ya la han ensuciado una persona limpia como ella ya la han ensuciado porque el pueblo su pueblo o sea a través de esa suerte de periodismo que Paul Craig Roberts que fue asesor de Ronald Reagan creó un ologismo muy divertido y además muy acertado prestitution con la palabra prensa y prostitution prostitución que era el tipo de periodismo que ya se hacía en Estados Unidos y que hoy ha alcanzado el premio Pulitzer en España el prestitution lanzas una andanada de porquería que cae en este caso sobre Isabel Díaz Ayuso todos los mercenarios periodísticos del estabilismo a mover el engranaje y pase lo que pase Isabel estoy absolutamente seguro porque la conozco desde que empezó en Radio Intercontinental de Madrid que era una magnífica periodista trabajadora infatigable la tuve yo en la redacción de Radio Intercontinental o sea te estoy hablando vivía don Ramón Rano Suñer fíjate es una chavala perdón presidenta es una chica estupenda estupenda ya le han lanzado una andanada de basura y a través de ese prostitution lo que hoy se llaman fake news pues el pueblo el pueblo que son los que les votan a ellos nada más ya ha condecorado a Isabel Díaz Ayuso con la laureada de la de la corrupción que impepinablemente tiene el monopolio el PP bueno Isabel Díaz Ayuso ha dicho una frase acertadísima en la que creo que todos los que estamos en esta mesa coincidimos y es que la izquierda es una maquinaria de destrucción del enemigo si esto es así y es así porque el PP y Ciudadanos se empeñan tanto en pactar con la izquierda y en aceptar sus ideicas y sus inventos como la memoria histórica bueno si es como que nosotros vamos a ser nobles y vamos a aceptar y claro se dejan comer completamente la tostada hay una especie de concentración en la izquierda de concentración bestial que hace que ganen evidentemente la gente normal pues tiene sus escrúpulos tiene otras cosas que hacer tiene amigos ahí parece que el poder es una obsesión completa y que todo vale hay una cosa que me resulta muy familiar tanto como periodista como tuitero por ejemplo cuando das una noticia completa y absolutamente falsa y luego das un desmentido y dices la noticia tiene 750.000 me gustan o retuits y eso lo mismo si es un periódico el periódico lo da en un gran titular que es el que queda y luego la fe de ratas o la corrección viene en la página 15 así de pequeñito entonces claro es decir ya has conseguido efectivamente que cada vez en el futuro salga Ayuso esa no fue la que ahí queda el problema es el circo mediático no es la comisión de investigación en sí son los medios de comunicación que luego hacen de esa comisión de investigación todo un despropósito al final bueno si se está diciendo si hay alguien que osa decir que hay irregularidades algún diputado autonómico pues precisamente una comisión de investigación debería servir para aclarar eso y para acallar a los que están diciendo que hay irregularidades por tanto en principio una comisión de investigación que no debería ser algo malo se convierte en algo pues que se vuelve en contra de la finalidad que tenía es parecido al tema de los imputados yo siempre he defendido que un imputado debería ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario pero claro la palabra imputado ya de por sí pues demuestra que bueno cuando el río suena y de hecho se tuvo que cambiar la palabra y ahora se les llama investigados y da igual y da igual pero sigue siendo de todos modos lo que decíamos antes del PP y Ciudadanos que no atacan o que no hay también un tema importantísimo es que Ciudadanos sabe que por la derecha tiene topado los votantes porque ya está el PP y ya está Vox en cambio ellos tienen que tirar hacia la izquierda y hacer guiños a la izquierda para intentar captar porque si quieren seguir creciendo su única forma de crecer es tirar hacia la izquierda de hecho en Baleares y es significativo en la primera intervención que tuvo el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico en la sesión de investidura de la presidenta socialista Armengol fue decir señora Armengol nosotros no somos de la derecha lo recalco para que se sepa que ellos no son la derecha y no quieren ni oír hablar de derecha ni que se les identifique con la palabra derecha porque quieren crecer por la izquierda porque no tienen margen de crecimiento pero lo que no tiene Ciudadanos es que en el régimen ideal de un partido socialista o de un Podemos Ciudadanos no sería algo muy distinto que el partido de los campesinos en Polonia o cualquiera de esos pequeños partidos que lo que hacían era sin más justificar o permitir la persistencia del régimen totalitario comunista sencillamente la que vas a dar el disgusto de su vida Albert Rivera llamándole campesino no pero hay una cosa muy bonita que decía el otro día Gregorio Luri en ese artículo tan bueno que publicó creo recordar que en el mundo sobre en fin sobre ser un conservador y una de las cosas que decía sobre ser un conservador palabra con la que yo no me suelo definir decía que un conservador se ha reconciliado no se ha reconciliado sino que no se siente que se siente completamente heredero no solo descendiente sino heredero de la historia de su país y de toda la historia entonces eso es lo que nos falta a nosotros no digo que tengamos que ser todos conservadores sería yo el primero que tendría que reconvertirme pero tenemos que reconciliarnos con la historia de nuestro país o sea la historia de nuestro país no es una historia de buenos y malos ni es una historia con muchas cosas malas con muchísimas cosas buenas y con un montón de cosas grandiosas y tenemos que reconciliarnos con toda la historia yo soy heredero no solo de los en fin es una exageración de los grandes conquistadores o de los grandes maestros de la escuela de Salamanca sino también pues de los anarquistas como mi tío Carlos por cierto pero es verdad pero es verdad yo soy heredero es verdad es verdad todos somos ya güey modesto es verdad exactamente y entonces esto esto lo estamos perdiendo y además no solo un país no no progresa adecuadamente de esta manera pero además es que nos están robando un pasado hace poco había un artículo sobre sobre los campos de concentración soviéticos sobre el capitán de la división azul palacios y una de las cosas está por supuesto el libro el embajador del infierno hay que leerlo maravilloso una de las cosas que contaba y que no nos pueden expropiar es cuando el teodoro cuando el capitán palacios una de las cosas que hacía era ayudar a los presos republicanos a los presos republicanos que estaban en campos de concentración y que inmediatamente entendieron que allí todos eran españoles y se ayudaron entre ellos yo soy heredero de eso no me roben eso por cierto si efectivamente porque en los campos de concentración soviéticos había presos españoles comunistas cosa que conviene recordar como la cárcel modelo de barcelona al final de la guerra estaba llena de presos de izquierdas y hay un célebre memorándum de un diputado laborista escocés por cierto que lo cuenta en fin pero bueno esto es lo que como nos contaba Joaquín Robles va a estar prohibido desde ya poder contar así que lo contamos mientras podemos y a ver si algún día podemos con perdón contar lo de los seres de Andalucía ¿por qué? pues porque la cosa está liada 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 noticia de hoy que la jueza Bolaños se está de baja otra vez es verdad que tiene un sustituto él ha sido quien se lo ha contado hoy a las partes desde diciembre del 18 que está visto para la sentencia estamos esperando que la sentencia venga María Matos muy buenas noches ¿por qué tarda tanto la sentencia de los seres? buenas noches pues enseguida vamos a responder a esa pregunta pero antes vamos a darles algunos datos de este juicio que hemos bautizado como el erescándalo porque se trata del mayor caso de corrupción de la historia de España vamos a intentar que lo vean con perspectiva porque es un caso de mucha magnitud de hecho se calcula que esta trama estuvo activa durante 10 años entre el 2000 y el 2010 aquí lo ven aunque ponga 19 es el 2010 una corruptela que empezó en pesetas y que luego ya acabó en euros hablamos también de un caso de corrupción más cuantioso de la historia de España ya que se utilizaron 680 millones de euros para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis y récord también de investigados con cerca de 300 los imputados que se han sentado a declarar y son 21 los acusados en tres consejeros y exaltos cargos de la junta entre ellos Chávez y Griñan y atención a la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción cifra como responsabilidad civil de los procesados por malversación nada menos que 741 millones de euros que vamos a ver en estos momentos y por último desde que se empezó a investigar este caso hasta que se cerró han pasado ocho años de instrucción por eso nos preguntamos ¿qué pasa con la sentencia de los ERE? pues concretamente el 17 de diciembre como decíamos del año 2018 este caso quedó visto para sentencia ahora lo vamos a ver han pasado nueve meses tan solo faltaría redactarla y publicarla ¿por qué han tardado tanto? pues ha habido varias complicaciones por ejemplo en el caso del presidente del tribunal que lleva una pieza política de los ERE estuvo de baja por enfermedad y de los nueve meses que han pasado solo ha tenido seis de liberación de trabajo de su trabajo habitual para poder dedicarse solamente a los ERE en el caso de sus compañeras de tribunal las magistradas tan solo fueron liberadas de tener que asistir a juicios y de sus trabajos habituales durante tres meses en el caso de María Núñez Bolaños como contábamos la jueza que lleva todas las piezas de los ERE en general hay que destacar una denuncia contra ella puesta por la Fiscalía Anticorrupción asegurando que la magistrada está retrasando injustificadamente la resolución de los procesos pocos días después pues pidió la baja por enfermedad se fue de vacaciones y al volver un día después ha vuelto a pedir la baja por enfermedad así que parece imposible que finalmente salga algo adelante pero de todas formas los escenarios son dos o una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria que vamos a ver en este caso y hay partidos que saldrían favorecidos si hay condena el Partido Popular se marcaría un tanto al haber ejercido de acusación popular y si hay absolución mayoritaria el PSOE por fin podría respirar tranquilo aunque pase lo que pase casi seguro que lo que diga uno o lo que diga otro llevará el fallo al Tribunal Supremo José Javier María Matos María Matos cumplirá 65 años el día que tengamos sentencia del caso de los Eres esperemos que llegue antes de navidades incluso en octubre ¿de navidades de qué año? pero no me voy a mojar ¿pero de este? en fin María, muchísimas gracias le resumo muy rápidamente la situación visto para la sentencia diciembre del 18 y de repente el remanso y además el follón con otras piezas conectadas como la de los cursos de formación bien los fiscales que empiezan a leerse que la jueza Bolaños está obstaculizando la cosa y entonces va la jueza y se rompe un todillo y se queda fuera un tiempo a su vuelta se encuentra con la denuncia de la fiscalía y entonces durante el tiempo que está del retorno de la baja médica rectifica sobreseguimientos que ya había dictado atiende reivindicaciones de la fiscalía que había desoído en su momento etcétera y se va de vacaciones vuelve va un día y vuelve a estar de baja que pasa que mientras tanto es verdad que el proceso sigue porque hay un juez sustituto que es precisamente quien ha contado ya las partes que la jueza que la jueza Bolaños estaba de baja de tal forma que el asunto debería seguir adelante pero el presidente del tribunal superior de justicia de andalucía que creo recordar que se llama león del río me perdonará el señor del río si no es este su nombre exacto dijo en su momento cuando quedó la cosa visto para la sentencia que hombre ellos no iban a dictar la sentencia de una forma que interfiriera en el curso normal de la vida política atentos al argumento con lo cual podemos estar esperando a calendas grecas que como usted sabe quiere decir que nunca porque los griegos no tenían calendas yo creo que esto es un cúmulo de despropósitos de verdad que lo que pasa en este país es para analizarlo a mi me preocupa el tema de las dilaciones indebidas también porque bueno en el derecho penal hay unos plazos para instruir las causas cuando una causa está en instrucción más de seis meses pues luego hay que hacer una resolución para ampliarla hay que pedirlo por 18 meses más luego se puede pedir otros 18 meses más y luego pues tiene que pasar a juicio oral en el caso de esta jueza pues claro estas dilaciones indebidas van a ser aprovechadas por las defensas para pedir rebajas en las condenas una condena por ejemplo de uno a cuatro años se podría quedar en meses y al final se bajan dos grados la pena que es lo que podemos llegar a tener en el caso de unas dilaciones indebidas entonces es bastante más grave no es simplemente que tengamos que esperar sino que es que al final los beneficiados van a ser los posibles condenados y es que al final son condenados parece que el PP está decidido a pasar a la ofensiva si se puede llamar ofensiva a estas palabras de Moreno Bonilla esta mañana en COPE me parece muy poco razonable que una causa tan importante como esta lleve un retraso claramente anormal oiga es que este retraso tiene consecuencias sinceramente que no es normal creo que produce un menos cabo para precisamente que sepamos la verdad para que esa causa se juzgue en tiempo y forma y por tanto lo que pedimos y yo pido como presidente de todos los andaluces es que cuanto antes se produzca una vez el juicio que sepamos toda la verdad que paguen los culpables y a ser posible que se devuelva todos los recursos públicos que han sido digamos sustraídos de la administración pública esto último de la devolución de los recursos sustraídos me imagino que ahora se necesitamos de una carcajada desde Ayamonte hasta como es la canción de Carlos Cano desde Ayamonte hasta Faro Pedro perdón así es que tenía que pedir la palabra Pedro ah si si bueno pues hace un año y medio dos años y medio se dictó por la audiencia provincial de Barcelona una de las grandes sentencias que desmontaron el edificio de corrupción que había construido Jordi Puyol en Cataluña Jordi Puyol y su banda que es la sentencia del caso Palau fueron 546 páginas de sentencia el juicio duró tres meses y medio en la primavera de 2017 pero es que se dictó en el 15 de enero de 2018 por lo que he estado buscando o sea tardó siete meses aquí hemos dicho que ya estamos en septiembre del 19 cuando se dijo el visto para sentencia diciembre de 2018 pues ya hemos superado esta marca o sea siete meses y en este caso ya llevamos nueve yo me pregunto si nos soltarán una sentencia de 546 páginas porque la del caso Palau fue una de las sentencias mejor fundamentadas que ha habido en casos de corrupción en España es decir que en el fondo eres optimista optimista ¿tú lo crees? ¿habrá sentencia? ¿habrá sentencia? como sentencia tiene que haber eso es impepinable otra cosa es que sea una sentencia que hubiésemos preferido al verla dije bueno para esto mejor no haber dictado nada pero sentencia va a acabar habiendo después de esa exaltación de la sentencia ¿dónde están Puyol y los siete niños de Écija? no pero es que a Puyol y compañía todavía no se les ha juzgado aquí se juzgó al señor decía antes Idoia que lo que pasa en este país eso solo pasa con la corrupción de la izquierda y de los separatistas porque todos los del PP han estado en prisión preventiva unos cuantos años los de la Púnica por ejemplo Jaime Matas creo que es de los pocos que han cumplido prisión con una condena de nueve meses que no se le suspendió porque cuando son menos de dos años sabemos que el juez y no tienes antecedentes el juez puede suspender Párgenas y compañía todos a la cárcel prisión preventiva es curioso porque recuerda todos estos de los seres sin ánimo de querer defender a Jaime Matas y muchísimo es una anécdota de corrupción de los seres todos estos socialistas y los de su correa de transmisión la UGT que está más preocupada por los derechos laborales de Mongolia exterior que por los de sus compatriotas que se gastaron el dinero de los seres en putas y en cocaína entonces estos están si en pandas o sanchas tomando pescaíto hay un dato que hemos olvidado pronto además que es el acoso y derribo absolutamente indecente a la juez a Mercedes Alaya que quiero decir es que eso y es curioso porque claro recordaréis muchos de los que estamos aquí al acoso y derribo del juez Marino Barbero el que estuvo investigando al Partido Socialista y que era fue casi físico sin el casi porque es una persona que dentro de la sede del Partido Socialista se le decía entre en ese despacho no le daban la documentación entre en ese despacho entonces le ponían trampas al pobre hombre para que entrara en despacho de un aforado y contaminar la causa etcétera quiero decir y de hecho no solo eso permíteme salió Juan Carlos Rodríguez Ibarra como presidente de la Junta de Extremadura mostrando un papel con el préstamo hipotecario del juez Marino Barbero entonces quiero decir que esto un poco yo perdón que me repita pero esta impunidad de la izquierda a la hora de salir indemne de estas cuestiones claro ha hecho que si aquel escándalo de corrupción por ejemplo derivó en que José María Sala uno de los responsables del invento fuera después de ser condenado fuera nombrado jefe de formación del Partido Socialista de Cataluña jefe de formación con corrupción claro pues por qué no iban para enseñarles a delinquir jefe de formación porque por qué no y por cierto colaborador íntimo de Sala colaborador cercanísimo hasta el punto de que compartían despacho y decisiones el señor Iceta el señor Iceta pero a lo que voy es que claro por qué no iban a corregir y ampliar la corrupción estamos hablando de un caso de al menos 800 millones de euros que es una cantidad pues superior al presupuesto de varios pequeños países europeos es decir y se ha primero acosado desde fuera el procedimiento de una forma que habría supuesto cárcel en más de la mitad de los países europeos a esos acosadores contra la jueza Laya y ahora se está haciendo desde dentro mediante una juez con relaciones muy claras con el poder político al que se supone que juzga que ha boicoteado literalmente desde dentro un procedimiento eso es y esto lo dice la fiscalía de anticorrupción hay que recordarlo no solo asistir hermanos conste para los en fin vámonos a barcelona porque hay que irse a barcelona lo que está pasando en barcelona es que no tiene nombre que barcelona se convierte en la ciudad más peligrosa de españa y una de las más peligrosas de europa realmente la cosa tiene bemoles vamos a ver número de delitos vamos a verlo número de delitos en la ciudad condal 300 robos al día 300 robos al día homicidios en los que llevamos de año 13 zonas más peligrosas de barcelona la mayoría de los delitos se cometen en la ciudad bella la ciudad vieja es la zona más céntrica y de mayor interés turístico es decir que no es una cuestión como decir de la periferia urbana verdad y le siguen san martí de chample y horta guinardo hace dos años el 0,4% de los delitos se producían en la ciudad bella ahora superan el 74% del total ve usted lo que ha pasado crimen en barcelona respecto al resto de españa desde 2017 los delitos se han disparado en barcelona con respecto al resto de españa allí son ocho delitos por cada 100 habitantes bueno esto esto es un disparate completo sobre todo cuando uno ve luego las reacciones de los responsables políticos porque claro esto tiene responsables políticos se hace mucho hincapié en redes y por cierto no siempre sin razón en la desidia policial bueno seguramente es verdad pero los policías obedecen órdenes de políticos siempre y en todas partes y aquí también y yo le diría que sobre todo y aquí hay dos competencias claras ayuntamiento de barcelona consejería de interior de la generalidad de cataluña que están haciendo ser jefe de algo muy buenas noches que están haciendo muy buenas noches pues hombre la verdad es que mucho no están haciendo claro pero tú piensa que en barcelona tenemos una policía local que Ada Colau se ha encargado de cargársela tanto a nivel de moral como a nivel de medios como a nivel de efectivos con lo cual barcelona hace poco pero no por culpa de la policía de barcelona el caso de los Mossos sí que es más peleagudo porque claro si tenemos unos Mossos una policía autonómica dedicada más a temas políticos que a la seguridad y encima digamos con un consejero el consejero de interior que está más interesado en temas digamos en hacer la puñeta tal cual al gobierno municipal de barcelona que no controla que suben todos los problemas tenemos la totalmente perfecta no hay policía la poca policía que hay desmotivada y encima unos políticos ineficaces que encima por supuesto cuando está instalada la desobediencia y la agitación pues no está instalada en la defensa de la seguridad estamos viendo imágenes de peleas en la calle con katanas son unas cosas realmente que son asombrosas algo que lleva mucho la atención y ha sido de forma particularmente dramática en el crimen de ayer es el incremento de la violencia ya no de la inseguridad de los robos sino de lo violentos que son esos delitos eso ocurre porque hay gente que está habituada a ese grado de violencia supongo por supuesto esto es muy sencillo si tú eres un chorizo sabes que en Barcelona hay turistas ricos y sabes que la policía es inefica sabes que las autoridades municipales autonómicas o sea los gobernantes no son muy amantes de la ley y el orden y saben que por lo tanto tienes campo libre pues te das para allá y lo que te interesa es conseguir el dinero rápido y como sea y lagarte corriendo si tienes que dar una puñalada la das cada vez vienen más bandas más violentas porque es gente con menos escrupulos porque claro saben perfectamente que sus delitos tienen muchas posibilidades de quedar impunes oye la gente allí que dice quiere decir que esto a pie de calle debe ser bastante en fin inquietante ¿no? Hombre claro pero es que está muy claro pero es que ya es que ya hace más de un año que la principal preocupación de los barceloneses es la seguridad y ya estamos viendo ya no solamente las patrullas urbanas que hay en el metro de gente que va evitando carteristas que ya en redes la gente se está organizando para pasar para pasarse información de los incidentes tú has hablado de Ciudad Bella que es el barrio más heredado de Barcelona es que la gente ya se manda por grupos de whatsapps y por redes sociales por los vídeos de lo que acaba de pasar que a veces se cuela con fake por supuesto porque siempre hay algún impresentable pero que se mandan los vídeos en tiempo real para intentar funcionar los temas que la policía no puede es que claro la gente se está organizando porque la policía no está dando respuestas y claro es que llevamos ya no es un 13 o 14 pero que ya el nivel de asesinatos que llevamos hasta ahora en el mes de agosto ya ha superado todo el año pasado pero solamente son los asesinatos que son los apuñalamientos es que es que es muy terrible que cada día pasa algo muy grave en Barcelona y la gente empieza a tener miedo claro muy buenas noches gracias por estar con nosotros como siempre un abrazo muy fuerte a vosotros muchas gracias y lean el catalán.es y lean me gusta Cataluña me gusta España que son los libros de Sergio de Sergio Fidalgo por cierto me ha dado pena no leerselo a Sergio Fidalgo el tweet de Ada Colau que en el que supuestamente hoy ha enviado condolencias por la muerte de esta mujer por el asesinato de esta mujer no estaba haciendo tal cosa el tweet que está en catalán porque por supuesto Ada Colau en su cuenta de twitter dice que es alcaldesa de Barcelona en catalán y en inglés no lo dice en español ¿verdad? pues en su tweet después de decir que está muy afectada por la muerte de una mujer en el puerto y sus condolencias dice que confiemos en la actuación de los mozos los mozos de escuadra y les ofrecemos nuestra colaboración en la investigación para poner a los responsables en manos de la justicia es decir lo que está diciendo Ada Colau está en vez de dando condolencias lo que está diciendo es yo no he sido esto es competencia de los mozos ¿por qué? porque de lo que se le está acusando a Ada Colau con toda la razón es que ha creado el caldo de cultivo para una situación de impunidad en Barcelona en general y aprovecha las condolencias en vez de unas condolencias lo que deben ser unas condolencias que es dar las condolencias a la familia y a los amigos aprovecha para quitarse el muerto de encima con perdón de la terrible expresión es que estas cosas además van muy rápido ¿te acuerdas en Nueva York que estaba disparada la delincuencia y de repente llega Giuliani y se acabó el tema estas cosas para un lado y para el otro van muy deprisa entonces el problema de la izquierda y ya no digamos de la izquierda radical de la izquierda que tienen en Barcelona y que tuvimos un poquito en Madrid es que les sale de forma natural tienen la tendencia de ponerse con el delincuente de ponerse con el marginal con el que no es el hombre normal de la calle que se supone que es un maldito burgués acordaos que están con los ocupas están con los manderos están con todo lo que es ilegal o marginal y entonces claro esto esta especie de inclinación hacia lo oscuro pues acaba convirtiéndose en una especie de indulgencia tremenda con el delito y es lo que estamos viendo a mí me preocupa especialmente la imagen que está dando Barcelona en el resto del mundo porque es que la prensa internacional se está haciendo de collar esto de esta inseguridad que hay en la ciudad sin ley esto afecta al turismo y esto afecta además en un momento en el que tenemos una recesión económica que se nos viene encima entonces yo como vengo de una comunidad autónoma que vive del turismo y que además ha podido afrontar esta última crisis que hemos tenido de una de las comunidades que mejor la ha afrontado precisamente porque teníamos este turismo cualquier cosa que pueda afectar a esto pues me parece muy muy grave y por supuesto es algo como estáis diciendo normal cuando el ciudadano se siente pues amparado el ciudadano perdón el delincuente se siente amparado por un gobierno que es el primero que se salta las leyes pero si es que ya nada más hay que ver como hablan de los políticos presos en vez de los presos políticos quiero decir al final si tú estás en una sociedad en la que tú ves que los dirigentes pues se salta la ley a la torera pues esto por supuesto fomenta que la delincuencia flore claro en fin bueno nos vamos al congreso o a irán o a cualquiera de los dos un punto equidistante entremos porque ha sido hoy la noticia más comentada después de que ayer fuera la noticia más sorprendente ese aviso de protocolo de las cortes a las señoras diputadas para que no tocaran ni miraran de cerca a los ojos a los miembros de por supuesto todos varones de una delegación iraní que visitaba el congreso sabe usted que Vox sacó este asunto y al final todo el mundo le siguió porque realmente en fin es que era de sentido común es muy interesante la portada de ABC por ejemplo vamos a verla Vox evita que Irán humille a las diputadas españolas hay que decir que ABC no se ha significado en absoluto por su simpatía hacia Vox en las últimas campañas electorales y este titular honra al periódico porque realmente es hacer justicia es que es eso lo que ha pasado y los feministas las feministas del no bonitano calladas como muertas finalmente ha sido la intervención de Vox que rápidamente se ha puesto a la medalla como es lógico para otra parte escuchemos a Iván Espinoza de los Monteros y hoy hemos pedido a la presidenta del congreso que tome medias para que en el futuro no se acepte ninguna delegación de ninguna visita donde pretende imponer usos y costumbres que como digo no es que sean distintas sino que son incompatibles y diametralmente contrarias a las nuestras y muy específicamente que no se vuelva a admitir nunca más a ninguna delegación que pretenda establecer diferencias entre hombres y mujeres que son inaceptables bueno Carla Toscano diputada de Vox usted la conoce está aquí en alguna ocasión publicaba este tuit si cuando las manadas son españolas salís a manifestaros pero si son magrebís os calláis si enunciáis un piropo pero ante una delegación iraní que nos margina lo aceptáis sin rechistar es que en realidad las mujeres os importan un bledo menos todos y todas y machete al machote y más rebelarse contra culturas que nos desprecian lo interesante es que todos los demás hayan seguido la estela de Vox incluido Gabriel Rufián que ha salido a perdonar la vida a la formación de Santiago Máscara vamos a verlo ahora ya solamente falta que dejen de de recortar en ayudas en contra de la violencia de género como han hecho la Junta de Andalucía si hacen las dos cosas si se quejan por lo de Irán y dejan de recortar o dejan de negar los asesinatos que muchas veces han negado o han dicho o se inventan conceptos vacuos como violencia entre familiar ya sería increíble sería un gran avance para un partido inequívocamente reaccionario y doy a y doy a y doy a y doy a y no un dedo todos bueno mira es que yo estoy cansada ya de de oír como nos llaman machistas por el simple hecho de pedir que el código penal de un país civilizado y avanzado como es España trate igual a los delincuentes independientemente de lo que tengan entre las piernas es que lo que estamos diciendo nosotros es que en el código penal hay un delito existe un delito que se castiga distinto si el que lo hace es un hombre que si el que lo hace es una mujer y a la vez también si la víctima es un hombre o si la víctima es una mujer y esto es un auténtico escándalo es una aberración en el código penal franquista existían diferencias había el delito de rapto y todas estas cosas y se quitaron en su momento se quitaron porque se decía se entendió que éramos todos iguales y que todo el mundo tenía que tener la misma protección a mí no me vale que me hablen de estadísticas no es que la mayoría son mujeres sí perfecto yo lo sé que la mayoría son mujeres pues el hombre que lo hace que pague con todas sus consecuencias incluso más nosotros pedimos cadena perpetua nada de eufemismos de prisión permanente cadena perpetua lo que pasa es que también es verdad que si hay un solo hombre en este país que está sufriendo una violencia de género o una violencia en su familia por parte de su mujer pues tiene que tener o de hombre porque también hay homosexuales pues tiene que tener la misma protección exactamente igual que es que porque sea hombre va a tener menos protección que si es una mujer es que estamos volviéndonos absolutamente locos y esto es ser machista no no esto es defender la igualdad pero le ha dolido es que le ha dolido a Rufián y le ha dolido a la izquierda yo he visto no he hecho un recorrido general pero he visto titulares de distintos medios y creo haber recordado que incluso en el español el titular que salió fue el PSOE cancela la reunión con Irán por no es decir es que les duele muchísimo ya está bien yo de verdad me parece que la presencia de personas es igual que sea Vox pero en este caso ha sido Vox sin complejos en el parlamento en el país yo no creo que en esta ocasión ha sido Vox creo que va a ser el papel de Vox si quiere tener algún papel claro que en fin no deja de ser un grupo político y cualquiera puede puede traicionarse traicionarse pero pero si tiene algún papel Vox realmente diferencial y que convierta a votar a Vox en un voto útil va a ser ese porque es que además no tiene nada que perder es que esa es la cuestión de Vox es decir ¿cuál es mi papel? ya me han llamado de todo ya soy completamente marginal entonces puedo puedo permitirme el lujo de denunciar esas cosas en cambio otros se permiten el lujo de trabajar para los iranís en sus televisiones cobrando y luego van de feministas y de salvadores de las cosas de justificarlo y de justificarlo por es que en público diciendo que cabalgan contradicciones porque es una forma de actuar contra el capitalismo es decir la complicidad de iglesias con la tiranía iraní es confesa él lo ha confesado y ha dicho cabalgan sus contradicciones la contradicción que tengo yo y ya me perdonan ustedes es que como no me salte la publi me cortan las orejas y no es plan a la vuelta de la publi seguimos hablando de este asunto y otros más porque María Matos nos trae las últimas horas de toda la prensa digital hasta ahora mismo está harto de pagar abusivamente por sus seguros además siempre escucha negativas problemas y no le cubren los siniestros desde el departamento de seguros de intereconomía le ponemos solución como sus aliados le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas y lo más importante tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902 nosotros lo hacemos por usted llame a 91 032 6947 y le informaremos sin compromiso intereconomía su aliado de confianza quiere usted seguir viéndonos quiere usted que sigamos sacando las cosas que nadie más atreve a sacar y que al final por cierto todos recuperan club de amigos de intereconomía tiene usted la posibilidad de tener su propia tele como 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 toda esa gente esta la nuestra y una forma de hacerlo es enrolarse aquí en este bandolín de enganche que es el club de amigos de intereconomía llame ya 916162464 queremos ser la primera televisión del mundo que consigue ser enteramente independiente y la única forma y la única forma de conseguirlo es depender de ustedes y que esta sea su televisión 916162464 llame ya y ya verá como no se arrepiente quedan dos personas por hablar del asunto iraní más luego los que se quieran sumar Pedro Francisco Barbadillo Eduardo García Serrano Don Pedro Mira yo una de las cosas que más le he hecho en cada a la izquierda de sus conductas es que idiotiza a sus seguidores esta mañana cuando daban la noticia del asunto de los iraníes descubierto por Vox pues me he metido en el foro de la prensa digital del país y era el país o sea no era público no era el diario y es que tenías gente justificando que se exigiese cierta conducta de decencia a las mujeres porque claro ya que invitas a unos señores iraníes pues es de buen anfitrión hacerles que se sientan cómodos ahí y además o te decían bueno es que en España hace los 40 años famosos en los pueblos todas las señoras mayores iban con velo y demás iban andando detrás de su marido y demás dice bueno es que ya eso nada eso es mentira eso es mentira eso nada en qué pueblos o en qué familias han vivido estos chicos vamos que lo que le he hecho a la izquierda es que haya estirpado la lógica la sensatez y la vergüenza de sus seguidores es la lobotomía efectivamente si si es verdad hay una especie de trepanación pasa también a la derecha hay que decir pero en un lado mucho menos en fin la izquierda tiene una fascinación con el islam con los países musulmanes que aparte de la cuestión financiera se explica por dos razones porque la izquierda europea y la española en particular es tan antisemita como los propios musulmanes los propios islámicos y porque el islam pretende también la destrucción del occidente al igual que la izquierda el objetivo de la izquierda es destruir la civilización occidental para hacer otra pero destruir la civilización occidental tal y como ella se la encuentra desde la revolución francesa hasta Petrogrado el año pasado cuando fue la cita mundial del orgullo gay en Madrid yo estuve muy atento porque en los discursos inaugurales de aquella jornada mundial uno de los personajes relevantes de la izquierda gay en España leyó todos los países del mundo en los que los homosexuales hoy son perseguidos citó países hispanoamericanos citó países del este de Europa citó países asiáticos no citó ni un solo país islámico ni uno solo mira que se podía ni uno solo se podía haber pasado la tarde en nuestro país no hay homosexuales los hemos matado a todos este ayatolá que ha venido a visitarnos en su país a los homosexuales los cuelgan de las grúas los arrojan al vacío desde los áticos y a las adúlteras las lapidan las feministas sansculots calladas y la izquierda dispuesta a apostrarse ante las babuchas de la ayatolá que venía al congreso y que pretendía exigir que sus señorías las diputadas se pusieran un burca y se mantuvieran a prudente distancia yo creo que no has entendido todo el objetivo de este asunto era mostrarle los nuevos modelos de masculinidad que Pedro Sánchez le proponía a Pablo Iglesias en las propuestas del pacto del pacto del pacto del gobierno vamos a hacer una mínima pausa que está María Matos organizando todo el material para contar usted la última hora que tenemos ahora mismo en la prensa digital en España no se marche a ver que ha pasado 12 menos 4 de la noche recta final del gato al agua María Matos lo último que está contando nuestra prensa hoy en España que tal cuéntanos pues vamos a ver cuáles son las noticias más importantes dichas según los periódicos más influyentes de nuestro país y lo vamos a hacer ahora mismo en directo comenzamos por el toro TV ya saben el periódico digital de nuestra casa que le recomendamos que se suscriban la noticia de portada Vox exige a Batet que impida el recibimiento a delegaciones extranjeras que discriminen a las mujeres ya saben lo estábamos debatiendo en la mesa ese punto que se apuntó ayer el partido de Vox al como decirlo pues defender a las mujeres el único partido del congreso vamos a seguir por el país la noticia de portada pues apuesta por internacional el parlamento frena el Brexit sin acuerdo que perseguía Boris Johnson ya saben que ya no va a haber adelanto electoral y por otra parte la noticia que ha entristecido a toda España y sobre todo que ha puesto de luto al mundo del deporte hallado el cadáver de Blanca Fernández Ochoa vamos a ver qué tiene el mundo en estos momentos también Blanca Fernández Ochoa la policía cree que la muerte no fue accidental y también dedican pues un especial a la ex-exquiadora el diario vamos a ver con qué abre el diario.es pues radicalmente cambia el partido popular es absuelto por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y ojo porque también vemos una foto en grande y vemos su titular pues el Ayuntamiento de Madrid clausurará el 8 de octubre las cuatro plantas del chalé de Espinosa y los Monteros que ya hemos explicado aquí lo que es en realidad el ABC ¿qué dice? pues también creo que en estos momentos evidentemente abren portada con Blanca Fernández Ochoa y también dedican un especial a la deportista el español vamos a fijarnos en su titular no murió de una caída el suicidio o la muerte accidental la muerte natural perdón las dos hipótesis y vamos a ver ok diario analizamos el titular el cadáver de Blanca Fernández Ochoa presenta signos de haber sufrido una fuerte caída bueno vemos que se contradicen aquí dice que ha sufrido una fuerte caída y sin embargo en el español dice que no murió de una caída mañana veremos realmente la autopsia a eso de la una de la tarde podremos saberlo creo que ya se van a saber noticias así que podremos analizar quién tenía razón y libertad digital pues opta por la formación de gobierno Hortuza y Revilla ya saben PNV partido regionalista Cántaro creen que habrá elecciones tras verse con Pedro Sánchez mañana seguramente también sabremos más sobre esta noticia el confidencial digital también apuesta el parlamento británico derrota a Johnson no habrá Brexit duro ni elecciones anticipadas y también opta por lo internacional estas son las noticias más importantes de estos momentos María Matos muchísimas gracias mañana más gracias muy buenas noches nos queda un minuto y cuarto y yo voy a pedirle 15 segundos a cada uno de nuestros contertulios 15 y no más para cerrar hoy en la contraportada del gato al agua a usted le recuerdo yo mis 15 segundos para una cosa eltorotv.com que es nuestra web que tenemos ahí todo todos los programas también para que lo olvide cuando quiera los vídeos todo eltorotv.com Pedro 15 segundos lo que dirían los hijos de la Gran Bretaña si el espectáculo que están dando ellos lo diésemos los españoles los italianos los griegos o hasta los franceses efectivamente es verdad donaduro gracias Serrano muy breve que Blanca descanse en paz y que Dios la tenga en su gloria donaduro España irá mejor cuando los políticos influyan menos e influyan más personas y ejemplos como el de Blanca Fernández Ocho don Carlos Esteban yo quería acabar como he empezado recordar como llevamos tanto tiempo de mentiras que simplemente con recordar de vez en cuando alguna verdad de las que la gente le importa en la calle se ganará muchísimo en política y doya rapidísimo muy rápido en estos tres meses en estos últimos dos meses se ha demostrado que esto del voto útil en realidad y ha tenido que llegar Vox para empezar a cambiar las cosas y esto no ha hecho más que empezar esto es lo que se llama arrimar el asco a su sardina que descansen muy buenas noches nosotros queremos despedirnos precisamente recordando a Blanca Fernández Ochoa y yo montañero friki repito lo de mi amigo el alpinista en el Valhalla de los montañeros se entra con el piolete en la mano como ha entrado ella buenas noches un saludo